¡Vamos! 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 ¡Vale, vale! ¡Vamos! Bienvenido en el Polideportivo La Paz, donde vamos a presenciar la gran final de la final a 4 de la primera división autonómica, partido que nos ofrecemos en Guadalupe Media, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Azúquica de Nárez, perdón, y también gracias a la Federación Regional de Baloncesto de Castilla-La Mancha. Aquí estamos en el Polideportivo La Paz, los dos equipos que vamos a presenciar en la gran final es el Bazu, el Baloncesto Azudense, contra el Quintana, los dos equipos que ganaron ayer y se ganaron el acceso a esa gran final. Nos acompaña en los comentarios Rodrigo Rojo, ya nos acompañaba ayer Rodrigo, lo primero, enhorabuena porque el Bazu del equipo del que era el directivo de jugador consiguió ayer el Artenso y supongo que feliz, ¿no? Pues sí, muy feliz. El objetivo con el que se hizo este equipo, el conseguir ascender este año y creo que, bueno, pues no fue un partido muy brillante el de ayer, pero se consiguió lo que buscábamos y sí, muy contento. Estamos viendo ahora la presentación. Un jugador con más puntos, un jugador con mejor valoración, pero sí hay que destacar a un jugador individual en la jornada de ayer, fue Javier Valero, el jugador del Quintana Air. No sé cómo se le puede parar en el partido de hoy para intentar ganarse el primer título de la historia del Bazu. A ver, los jugadores que, los jugones, siempre es difícil pararlos, ¿no? Nosotros tenemos nuestros jugadores un poquito más especializados en defensa, jugadores físicos como Fran, número 2, y bueno, pues un poco también labor de colectiva, de equipo, de ayudas, pero, a ver, un jugador, si está inspirado, es complicado. Es un jugador muy habilidoso y, sobre todo, hay que controlar esa mano derecha, ¿no? Porque es muy diestro, entra siempre de derechas y, bueno, pues a ver qué pasa. Lo comentábamos antes de que empiece el partido, en el Quintana el destacado, sobre todo, por encima de todos, Javier Valero, pero también estuvo muy importante la aportación de Pablo Gella. Supongo que la contrapartida es lo que tiene el Bazu, que tiene mucha más profundidad, digamos que no depende tanto de un jugador, tiene muchos más jugadores que aporta. Sí, la verdad que yo... Hay más equipo, por así decirlo. A ver, yo por lo visto ayer, porque al Quintana Air no le conozco, no le he visto, no le he seguido esta temporada, pero por lo visto ayer, sí, creo que el Azuqueca tiene más jugadores que pueden anotar y, aunque para mí, Jorge Barra es el mejor jugador de la categoría, pero es verdad que hay jugadores muy completos, Carlos Gómez, Ayuso, Manuel, luego, pues, esos, los veteranos, luego Edu Legido, y la intensidad de los jóvenes en defensa, Héctor Fran, Fernando Cruz, Dani, pues, bueno, yo creo que, por lo que vi ayer, me parece más completo el baloncesto Azuqueca. Y en ese sentido, también ayer hablábamos que el premio gordo era jugar esta final porque te otorgaba el ascenso de categoría, que era lo que yo buscaba en los dos equipos, pero, lógicamente, me decía Miguel Reina en la segunda semifinal que lo importante era llegar a esta final porque te aseguraba si viste de ascenso, pero el Bazu es un equipo de reciente creación y siempre tener un título, el título de campeón de la primera división autonómica siempre es un elegiente, ¿no? Hombre, obviamente, hoy los equipos se han quitado la presión que tenían ayer, ¿no? Seguramente, gracias a ello, veremos mejor baloncesto porque ayer vimos mucha imprecisión, pero, lógicamente, cuando juegas una competición el objetivo es ganarla. Entonces, imagino que no vamos a ver lloros en el perdedor, pero sí, sí, claro, quieres ganar la competición. Y en la cuestión física, ¿quién crees que puede acusar más el partido de ayer? Quizás fue más exigente el partido que hizo el Quintanar, pero también es verdad que jugó antes, que hubo más... Pues a jugar por la noche azudense creo que puede jugar, puede, Quintanar puede tener un poquito más de resaca, por lo que me dice. Tienes informante... Bueno, no sé, yo creo que, a ver, en estos partidos los dos, es verdad que ellos tuvieron un partido quizá menos plácido, ¿no? Pero, pero es verdad que también han tenido dos horas más de descanso, que bueno, no sé qué influencia tendrá, pero... Pero yo creo que en estos partidos al final el físico, pues... Es lo de menos y a ver cómo están las muñecas. Ayer hay jugadores de Quintanar que estuvieron, que son importantes, que estuvieron un poquito apagados, como hablábamos antes de Rivera. Es un tirador, ayer no le entraron. Los tiradores son jugadores de rachas, cuando no te entran parece que eres un desastre, pero son jugadores que te rompen el partido y que puedes ser un jugador importante hoy a tener en cuenta también. En cuanto al físico también hay que recordar lo que decíamos antes, ¿no? La profundidad de bandillo, parece, del Bazu, que es superior. Bazu que estamos viendo que va a jugar con la segunda equipación, la camiseta blanca. De hecho, ayer ya estaba preguntando cuál morcillo, nada más terminar, sus semifinéricas eficaces. Estaba preguntando a los dos contendientes qué camiseta tenían, porque debe ser que han traído solo esta equipación. Entonces, el Bazu juega con la segunda equipación, pero decíamos, más profundidad de bandillo del Bazu. Entonces, ese, quizás no es determinante, pero quizás ese cansancio extra que tenga el Bazu lo puede compensar por esa gran variedad de jugadores que tiene Luis Muñoz. Que en cuanto a rotación parece que es más profunda que la de Quintana, por lo que vimos al menos en la semana de ayer. Yo creo que sí, ayer, date cuenta que Valero, Valero, el base y Geya jugaron muchísimos minutos y lógicamente tienen que estar cargaditos de patas. Entonces, bueno, pues eso sí que puede jugar a nuestro favor. Pero, ya te digo, yo un punto débil que ayer vi, yo vi bastante fragilidad ayer en el juego interior de Quintana Roo. Entonces, intentaría aprovechar, aprovechar eso. Date cuenta que creo que tienen más centímetros que Almanza y les cogeó Almanza un montón de rebotes ofensivos. Nosotros tenemos a jugadores muy intensos, muy largos, pues Ford, o sea, Fernando, Fernando Cruz, el cuatro. Se me escapará alguna vez algún... Los apodos. Los apodos. Tenemos a jugadores muy largos como Barra, Jorge Barra, tenemos a Manuel Fuentes, que va muy bien al rebote ofensivo. El propio Dani. Y ahí yo creo que es una baza que debemos aprovechar. Y vemos que Quintana Roo sale con Quinteto bajito. Sí, la verdad es que sí. Ha salido con Cella, con Valero, los hermanos. Carrasco, ¿no? También con Rivera y con Carrasco. Carrasco se lo tuvo con Ángel Martínez. Después de terminar la oficina, seguían hablando, pero es el Quinteto por parte del... Pero al final acabaron tomando copas. Sí, porque me lo han chivado. No vamos a preguntarle ahora, pero bueno. No vamos a preguntar, pero me lo han chivado. Por parte del bazu, el Quinteto inicial con Jorge Barra, con Ayuso, con Carlos, también con Jiménez y con... Me falta bueno, y con Legido. Edu Legido. Eduardo Legido. Que ayer, de hecho, empezó súper explosivo con los triples. Sí. Pero luego, digamos que se detenció un poco la tarde. Esperemos que hoy tenga más acierto. Porque es de un comienzo fulgurante del equipo de Luis Muñoz fue determinante. El balón arriba, empieza el partido. Primera bola para el Quintana Roo, para el conjunto con Gense. Y ahí está por lo que ya el MVP en la sombra, por así decirlo, del conjunto con Gense. Ahora se juega con Javier Valero, el hombre más destacado ante el Tine, a Jorge Barra. El balón, el paseo era algo muy complicadito. No se lo puso Jorge y la Rivera. Y intenta penetrar ante el Tine Ayuso. El balón se apoyó en el tablero, pero el hierro lo terminó escupiendo. Balón para el bazu, que intenta correr, intenta darle ritmo. Ahí está elegido para Carlos. Carlos para Fernando Cruz. Fernando Cruz para Ayuso. Se lo va a jugar el triple. No, demasiado nerviado, no estuvo acertado el triple de Ayuso. Era buen tiro. José Manuel es un especialista tirador, tiene que tirar. Hemos dicho que los tiradores son jugadores de rachas, pero José Manuel es su juego y lo tiene que hacer. Y era un buen tiro. Y hablando de rachas, Rivera que ayer estuvo muy desafortunado. Primera que tira en este partido, primera que Chusa, esperemos por ese interés. Bueno, pues se ponen en zona, se ponen en zona 3-2 más parecido. Quintanaer, y mira Rivera, 4 puntitos. Transición rápida, 4 puntos para Rivera. Otra vez el mal del comentarista. Ha empezado muy, muy rápido. Es un jugador que me han dicho que tiene calidad. Pero yo creo que ahí Jorge Barra tiene que castigarle. Por ahora, Zuqueca, buenas acciones ofensivas, pero poco acierto. Y la rapidez de ayer de Javier Valero, que se ha contagiado a todos sus compañeros. Transiciones rapidísimas y parcial de 0-6. No sé hasta qué punto. Preocupante, queda un mundo, queda una eternidad. Y lo que he visto, los ataques están siendo buenos. Solo falta un poco ese acierto. Que al final es cuestión un poco de entrar en la mano caliente, ¿no? Pillar la barra. Se quiere entrar. Los hombres, no han entrado. Y sobre todo. Y ahí va. La lección muy bien. Muy bien, muy bien. Yo creo que Carlos es lo que tiene que hacer, aguantarle. Ha bajado, lo parece, la mano. Y la han pitado falta. Son dos tiros, pero bueno. Yo creo que ha defendido bien esa acción. Las instrucciones de Juan y el morcillo parecen claras. Transiciones rápidas, no. Lo siguiente, intentar darle muchísimas velocidad en el partido. Decíamos que a lo mejor la cuestión física podía ser determinante. Parece que Quintanaar apuesta por ello. Pues sí, sí. Nos sorprende porque ellos tienen... Han salido, han puesto zona rápido. Es decir, que quieren tener el rebote. Quieren fortalecer el rebote decisivo. Quizás fue esa falta de centímetros que comentabas anteriormente. Y salir corriendo. Puede ser, puede ser. El primer tiro libre de Javier Valderón entró. También el segundo. También es verdad que Azuqueca es un equipo muy móvil. Que no tiene un cinco claro. Tiene falsos pibos. O cuatros bastante habilidosos. Y imagino que ahora vuelven a defensa individual. Individual. La pelota que la pondrá en movimiento Ayuso desde el costado. Metió la mano acertamente Javier Valero. Ante el pase de Carlos. Ahora la juega Jorge Barra. Jorge Barra. Mira quién se apoya. Se apoya en su base. En Carlos Gómez. Se va hacia adentro. Carlos Gómez puede doblar el pase para afuera. Para Jorge Barra el triple. Creo que no. Pues sí. Triple dentro. Han pasado dos minutos veinte segundos prácticamente. Pero se estrena el marcador. Estrena el marcador. El bazo. Que es con los de ayer. Están bastante menos atenazados. Ya hemos visto una acción espectacular. Un mate de Fernando Cruz. Que es un jugador. Con un físico increíble. Con buenos muelles. Y bueno. Pues estamos viendo un baloncesto más bonito. Además que también hay que decir. Que también en Quintanares están más acertados. Parece que se ha quitado la losa. La presión de ayer. De que ayer se jugaban mucho los dos equipos. Hoy parece que puede ser un baloncesto más espectacular. Y también es verdad. Que en ese sentido quizás. Al bazo. Le puede venir bien. El hecho de que. Tiene. Una. Durante toda la temporada. Consiga notaciones muy muy altas. Esta sí que es una acción que. Carlos Gómez ha metido la mano. Yo para mí equivocadamente. Teniendo una falta como ya tenía. Y hace la segunda falta. Fíjate con. Con lo que queda todavía. A tres minutos. Tres minutos apenas de juego. Y le tiene que sentar lógicamente Luis Muñoz. Ha entrado. Fran Sánchez. Para sustituir a su compañero. Por esas dos faltas. El tiro libre. El primero. Entró. Ahí va el segundo. De Julio Jesús Valero. Julio. Y cinco. Julio Jesús. Julio Jesús. Efectivamente. Julio Jesús Valero. El. El hermano. Que no. No llegó. A tener rendimiento de. De Javier. Pero que sí que estuvo. Con minutos. Bastante destacados. En el. El partido de semifinales. Que les ofrecíamos en la tarde de ayer. También en Guadaturga y media. Gracias. Al Ayuntamiento de Azucrita de Neres. Y a la Federación Regional de Baloncesto. Ataca. De nuevo. Atención. Ahí. Que se ha quedado sin bote. A punto estuvo de complicarse. Javier Valero. Ahora que nos juega el Carrasco. Carrasco. Para Geya. Geya. Antes tiene a Fran Sánchez. Vamos a ver lo que intenta Geya. El bloqueo. De Julio Jesús Valero. Se va hacia adentro. Geya. Por toda la falta. Y. Dos más uno. Dos más uno. Ahí se equivoca Fran. Baja la mano. Y. Pues. Le ha aguantado bien. Y ha sacado el dos más uno. Y es falta clara. Y. Muy tonta. No le están gustando. No le están gustando las cosas a Luis Muñoz. Que rápidamente. No me extraña. Se le pinta tiempo muerto. De momento 5-12. Más ese tiro libre. Adicional que tendrá. Era. Geya. Era Pablo Geya. El que ha hecho esta última acción. Así que. Podrían ponerse 5-13. Y algo tiene que cambiar. ¿Qué crees que le puede decir. Tú que le conoces bien a Luis Muñoz. Pues hombre. A ver. Yo creo que. El resultado es un poco circunstancial. Porque. Es verdad que. El. El Azto ha tenido ahí. Unas acciones. Con buenos ataques. Pero que no han entrado. Pero. Lo primero. Que no metan la mano. Manos tontas. Porque. Bueno. Pues. Pueden condicionar un poco el partido. Ya hemos visto que Carlos. Que tiene que estar en el campo. No está. Fran. Es un jugador. Especialista defensivo. Pero que a veces. Ese. 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 Es el ganar de. Que juega malas pasadas. Es el jugador con diferencia. Que más faltas personales. Hacen a Zocqueca. Es verdad que es especialista defensivo. Pero es que ahí. No tiene que meter la mano. Y bueno. Pues un poco. Yo creo que. El Azto tiene que estar un poquito pendiente. En esas penetraciones. Están entrando. Están penetrando. Pero bueno. Ya te digo. Todavía es un poco pronto. La acción de Ayuso. Un poco. Que hemos visto en ofensiva. Fruto un poco de las ganas. Que se le va a la pelota. Pues un poco. Creo que. Lo que necesita Azto. Es un par de ataques buenos. Que muevan bien la bola. Que tiren. En buena posición. Y que la metan. Y lógicamente. Y lógicamente. Esta falta. La ha forzado muy bien Edu. Y quizás. Ha sido un poco innecesaria. Por parte de la Jerez de Valero. Es una falta. Pero ese lanzamiento de Ayuso. Tampoco se pudo hacer con el rebote. Creo que era França. El tercer que no alcanzó el rebote. Ahora. Quien ataca. Es el conjunto quintanareño. Ahí está Julio Jesús Valero. Para Rivera. Rivera. Que de momento ya lleva cuatro puntos. Prácticamente yo creo que. Más de lo que notó en la jornada de ayer. El balón dentro. Buena. Bien movido. Buena jugada de Rivera. Buena asistencia. A Jesús Rivero. Y a Jesús. Valero. 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 Y bueno. Pues. Ahí la falta. La falta. Y sobre todo. Y una buena acción de Barra. Tiene que aprovechar estas. Además le está defendiendo Rivera. Que. Hoy sí. Parece enchufado. Entonces tiene que. Un poco forzarle. Porque lógicamente. Si es un jugador. Importante ofensivo. No va a meter la mano. Mucho. La verdad es que. Jorge Barra. Ha forzado bien la falta. Me preocupaba. Porque parecía que en la caída. Se daba un golpe en la cabeza. Pero está perfecto. Jorge Barra. Así que. Que Jorge Barra. Hoy. Estaba un poquito. Todo el tocado del tobillo. Esperemos que. Que sea. No. No le debemos moverse mal. O sea. Que parece que. Ha quedado en un susto. Fue por la caída que tuvo ayer. En esa acción. Pero probablemente. Probablemente. No. No me ha dicho exactamente. Pero si. Si me ha dicho que haya el sexto daño. Y que hoy estaba un poquito. Todo el tocado. Pues ayer. En una acción fortuita. Contra el Seleciano. Que ahí. Se hacía daño en el tobillo. Lo que pasa. Que parecía que. Que estaba plenamente recuperado. Ahora la verdad. Es que le vemos bien. Pero a lo mejor. Sí que. No está al 100%. Lo sabe mejor que nadie. Ahora buena la mano. Que metía. A Ayuso. Pero finalmente. Decreta el colegiado. El señor Novillo. Que fue el último a tocar. Pablo Gueya. Así pues. Pablo Gueya. Así pues. Balón para el Bazu. Buena mano. Buena mano ahí. De Ayuso. Y bueno. Pues a ver si. Ya te digo. Este jugador. El 55. Es importante. Que empiece. A notar. Porque es un tirador. Ahí está. Dublecido. La repelé el hierro. Buen rebote de Fran. Lecido le puede volver a intentar. Se va para adentro. Vamos a ver si dobla. El paseo de fuera para Fuentes. Este para. La esquinita. Para Ayuso. Ayuso que se va hacia adentro. Intentó esforzar. Yo creo que un balón. Que diera. Saca de fondo. Finalmente no fue así. Y ahora el mate. El mate. El duelo de Rivera. Con Jorge Barra. Y en este caso que nos ganó. Fue Barra. Rivera que estaba. Estaba muy confiado. Lógicamente se iba hacia adentro. A conseguir el mate. Buen tapón. Lo que se encontró fue. La chapa de Barra. Y es que Barra muy largo. Se hace de noche. Es. Yo. Vamos. He tenido. El orgullo de jugar con él. Y también. La desgracia alguna vez. De ser rival. Y es un jugador. Muy largo. Y. Ahí le ha buscado. Ha esperado el timing. Si te das cuenta. No ha ido a chocar. Ha ido. Y bueno. Pues la ha cazado. La ha cazado arriba. Cambio. Muy buena la acción defensiva. Del conjunto. Del Bazu. Y ahora le toca. Intentar buscar. Nuevos puntos. De momento siete. En estos cinco minutos. No es de cinco minutos. Del primer cuarto. El intento de triple. Jorge Barra. El rebote. Lo cerró bien. El conjunto quintanareño. Y ahora ataca el dorsal. Número cinco. Ataca Raúl Martínez. Raúl Martínez para Rivera. Que se la juega. Pues mira. Y este no es el Rivera de ayer. Y dedicatoria para Jorge Barra. Yo creo. Sí. Está. Está motivado. Y bueno. Pues. A ver. Los jugones. Tienen que. Tienen. Tienen que motivarse. Eso está claro. Y sobre todo. Te muestro la confianza que tiene en sí mismo. Ayer no tuvo su tarde. Pero sigue confiando. Ahora el lanzamiento de Fuentes. Ya en el aro. El rebote nuevamente. Para Quintanaar. Y quizá. Una de las cosas sorprendentes. Es que a pesar de. De que. No tiene tantos centímetros. Está cerrando bien el rebote Quintanaar. Sí. Ellos están insistiendo. Y bueno. Creo que. Azuqueca se equivoca un poco. No están entrando los tiros. Cuando no entran los tiros. Hay que buscar otra cosa. Y creo que. A lo mejor. Tenían que buscar un poco. Pues incluso. A jugadores como Barra. Al puesto bajo. Que postea bien. Intentar sacar faltas. Y ahora mismo. El bazú. Está un poco en crisis. 11 por debajo. No creo que sea preocupante. Porque es muy pronto todavía. Pero hombre. Ya. Quizá lo más llamativo. Es que el bazú. Y no estaba. Que esos méritos de Quintanaar. No están pudiendo correr. Y anotar canastas fáciles. Ahora bueno. Ha fallado Rivera. Que se le ha salido de dentro. Ya sacó una faltita. A ver si por lo menos. Llegamos a bonus. Y podemos acercarlo. Irnos acercando. Tirando tiros libres. Descanso para Rivera. Descanso también para Javier Valero. Hay que ir manteniendo fresco. Juan Luis Morcilla. Sus jugadores. Son todos jugadores determinantes. Porque lo decíamos. Rivera ayer no tuvo el día. Pero Rivera es uno de los jugadores. En principio. El más destacado. Del conjunto. Con quien se ataca el bazú. El ataca el baloncesto. Azudén se le trata para Jorge Barra. Haciendo. Van a buscar un poquito a Jorge Barra. Posteando. Se le fue. Demasiado largo es el lanzamiento. Pero la recupera. El bazú. La sigue jugando. Hay que tirar. Porque se acaba el tiempo. Hay que tirar. Falta. 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 Se acabó el tiempo. Creo que ahí ha sido falta. No sé lo que opinarás tú. Pero a mí me parece que ha sido falta. Antes de que acabara el. Van a lo que le está diciendo claramente. Ha sido falta. Ha sido falta. Pero lo le está diciendo. Había sonado la bocina. Yo creo que estaba en el límite. En el límite. Lo necesitamos. En el límite. Efectivamente era en el límite. Bueno. Pues son cosas. Ahí ha jugado bien en la azuqueca. Pero. Pero bueno. Se nos ha ido la posesión. La pelota la mueve ya. Quintana la mueve. El pase del conjunto con Gensel. La pelota para Denia. Abagada con el triple. Se va para adentro. El lanzamiento. De cuatro centíficos. Se queda corto. Pero bueno. El rebote. Menos mal que estuve ahí atento. Esto es lo que la azuqueca tiene que buscar. Ganaste a los fátiles en transición. Jorge Barra es un jugador que rebotea muy bien. Y que es capaz de salir con el en tres botes. Se ha plantado en el otro. Y eso es lo que ahora mismo azuqueca necesita. Apuntalar bien el rebote. Obligarles a sus errores. Paso. Segunda falta de Fran. Un poquito rigurosa. No sé qué opinas tú. Se está encargando. Yo creo sinceramente que ahí a lo mejor. Como dices tú. Fue un poco riguroso. Es verdad que hubo contacto. Pero me sorprende. Pero bueno. La verdad es que ayer no tuvimos un día muy inspirado con los colegiados. Quizás demasiado protagonistas para los. Entre comillas desde mi punto de vista. Sencillas que fueron las dos semifinales. Y hoy de momento ya lleva dos faltas. En base para ser titular Carlos Gómez y otras dos faltas. Se pueden pitar. Vamos a poner. Yo creo. Ahí se equivoca la colegiada. Claro. Ahí salta claramente. Había saltado. Había del pelo. Pero la transición y la falta. Es de que los ánimos se van caldeando un poquito. ¿Verdad? Intentaba forzar la falta en ataque. El conjunto de Quentanar. Pero finalmente hubo desplazamientos. Se movió en última instancia Alfonso Carrasco. Así pues. Falta y dos tiros libres. Para el Bazu. Habla ahora Jorge Barra con Raúl Martínez. Están intercambiando pareceres de alguna acción creo que anterior. Pero el caso también quizás Raúl Martínez intente centrar un poco a Jorge Barra antes del lanzamiento de los tiros libres. Pero van a ser dos tiros libres. Para el dorsal número 6 del Bazu. Se puede poner a 7 si los anota. El primero lo escupe el hierro. Vamos a ver si en el segundo tenemos un poco más de fortuna. En ese tiro libre de 2.22 para la conclusión del primer cuarto. 9.18. Le doblan la puntuación. Tampoco acepta el segundo. Pero bueno rebote. Muy bueno rebote. Y para adentro Fernando Cruz. Fernando Cruz es un jugador muy intenso en el rebote ofensivo. Y yo ahí sí que veo un punto débil en el equipo de Quintanar. Y creo que hay que ir como bestias al rebote ofensivo. Ahora dos jugadores por el suelo. Los árbitros que no decretan nada. El triple. Buena la mano de Fernando Cruz. Bueno, 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 bueno. La tocó claramente. Punteó claramente el lanzamiento. Fernando Cruz no obstante. Decretó el colegiado Novillo. Que en la caída tocó y desplazó. Parece que la pita con el pie. Sí, yo creo que es el contacto posterior. Porque el punteo es clarísimo. De hecho Jorge Barra se lo dice. Y dije, si lo ha punteado. Lo ha punteado. Pero está hablando ahora el propio Fernando Cruz. Con la señorita del pozo. Reclamándole que había señalado. Pero sea como sea. Tres tiros libres. Y eso sí. Como bien dices tú. Esto comenta que el partido del ambiente en las gradas se vaya calentando. Y esto se acaba de más un partido de Banco de César. Pues sí. Porque hemos empezado un poquito fríos. Desde que la gente ya está saliendo de misa. Y esto se está empezando a animar un poquito. Poco a poco cabeza y más ambiente. Ahora los que lo celebran son la decisión del Quintanar. Que yo seguro que de ayer estarían de fiesta. Segurísimo. Sin ningún tipo de problema. El último tiro libre. Se sale. Para adentro. Así pues. 11-21. 10 puntos arriba. Y queda tiempo. Pero 10 puntos es esa barrera psicológica. Que no sé hasta qué punto puede empezar. Es verdad que lo haces. Es pronto. Es el primer cuarto. Azuqueca no está teniendo fluidez en ataque. Pero. Mira Barra. Eso es falta. Eso es falta. Yo creo que todo el mundo pensaba. Yo creo que todo el mundo pensaba que era falta. Y por eso le dejaron. Luego se pararon todos. Efectivamente. Y eso se benefició Barra para conseguir dos puntos. Pero Barra ahora reclama que le habían dado claramente. Por ahora el arbitraje pues. Discutible. No se está favoreciendo. Ahora el intento de triple se va demasiado largo. Y esto es lo importante. Regote y como locos para arriba porque. El triple de Jorge Barra. Lo estupe. Pero rebote bien Fernando Cruz. Bien reboteado. Otro intento de triple ahora de Daniel. Se queda corto. Ese tiro quizá era un poquito precipitado. Hemos fallado. Hemos cogido el rebote. Quizá había que empezar a ver una jugada nueva. Pero bueno. Hay que probar. Hay que probar suerte. Dani Calvo también es un tirador. Es un buen tirador. Es un tirador de jugador de rachas. Hijo de un clásico del baloncesto Azuqueca. Y sobrino de otros clásicos. Fran. Familia de baloncestistas. Y César. César. O sea que. Es un jugador de pedigrí en el baloncesto Azuqueca. Pues ahí la falta. Una nueva falta personal. Ya está desde hace tiempo en bonus. Bazu. El baloncesto Azuqueca. Así pues serán dos tiros libres. Para Pablo Gella. Cuando hay cambios. Entra Julio Jesús Valero. Va hasta. Se prepara para entrar también. Rivera. Pero entiendo que será porque va a tirar los tiros libres. Porque no se produce el cambio. Entonces entiendo que el sustituido va a ser Pablo Gella. Si consiguiera anotar estos dos tiros libres. 13, 21, 35. Bueno, 36 segundos para la conclusión del primer cuarto. Ahora ya han todo esto. El primer tiro libre. Así pues. Es 13, 22. Y poco a poco sigue ahí cimentando esa ventaja. No definitiva. Pero sí cómoda el conjunto con Kense. Entra en el segundo. Así pues ahora sí. Ahí cambio. Ellos están muy acertados en el tiro libre. Creo que no sé si han fallado. Han fallado. Estamos en el Bazu. Vamos a ver las estadísticas del Quintana Raví. Pues efectivamente. 100 por 100 llevan. Llevan 8 de 8. 8 de 8. Y eso es determinante para partidos como este. Están en principio tan igualados. Y que también puede ser en este caso definitivo. Las decisiones de los tiros libres. Ataca el Bazu. Ataca Fuentes. Fuentes para el ejido. Amagaba con el triple. Se va hacia adentro. El ejido tiene que doblar. Quedan 3 segundos. Se cruz carreglaro. Muy bien el pase ahí de Fernando Cruz. Se quedó cortito el lanzamiento de Daniel Calvo. La movió bien el Bazu. Pero ahí el lanzamiento final. La muñeca agarrotada, ¿no? Parece. Comentaba ayer en la semifinal Miguel Reina. El crecimiento de Fernando Cruz. Que es uno de los jugadores que más ha crecido desde que llegó al comienzo de la temporada. Y la verdad es que está aportando buenos minutos. Buenos rebotes. Intensidad. Aunque ahora le ha ganado muy bien la posición Julio Jesús Valero. Y creo que nuevamente tiempo muerto. Ahí creo... A ver... No, final del primer cuarto. Perdón, final del primer cuarto. Sí, pues mira. Fernando Cruz ha estado ahí un poquito... Un poquito flojo. Tiene que chocar más duro. Pero es verdad que no ha tenido ayuda al fondo. Que con lo que queda... Que con lo que da el cuarto lo normal es que en el lado débil salten a ayudar a su compañero. Sí, como me dice Fernando Cruz, es una apuesta que ha tenido el club por un jugador que es de la cantera nuestra. La cantora del antiguo básquet azupeca. Y es un jugador del que estamos gratamente sorprendidos. Porque efectivamente, como te decía ayer, Miguel Reina ha tenido un crecimiento increíble. Por ponerle un pero, a veces, se le cruza el cable. Es el único pero que estamos trabajando. La juventud. Pero es un jugador que puede aportar mucho en los próximos años a Azupeca. Y yo creo que un poco este proyecto, uno de los objetivos es dar salida a jugadores de este tipo. A que jueguen en un nivel en el que creemos que pueden dar la talla. En este sentido, Primera Nacional creo que es una categoría que se nos adapta perfectamente. Por eso estamos tan contentos. Y bueno, pues vamos a ver el próximo año. Pero es un jugador muy interesante, desde luego. Y bueno, sale Carlitos Gómez. Carlitos Gómez tiene que estar en la cancha. Segundo, cuarto y rápidamente a pesar de esa. Y enfrentamos fuerte. Pues falta en ataque a Alejandro Sanz, alias Pichi. Por un bloqueo un poquito riguroso. El colegiado, José Jesús Ángel Noviño. Noviño, no sé de dónde será. Pero estaba un poco, no conozco a ninguno de estos dos árbitros. No sé de qué, de dónde, de casi a la mancha de dónde vendrán. De qué federación vendrán. Ahora reconozca la falta a Jorge Barra. No han decretado nada a los colegiados. Sigue el ataque del Julio Jesús. Y ayer a Javier Valero. Hoy está siendo casi más destacado Julio Jesús Valero. Sí, sí, sí. Hoy, mira, me está lo que es el baloncesto. Me estaba preguntando cómo parar a su hermano. Y hoy su hermano, pues nada de nada. Ahora el triple de Daniel no entró, lo escupió. Buen rebote de Manuel. Claro, buen rebote, como bien dices. Y a otro ataque. Necesitamos puntos ya. Sí, porque es verdad que 13 puntos en un cuarto para el Bazú es muy, muy extraño. O sea, encajar 25 tampoco es normal, pero solo anotar 13 en un cuarto con la media que lleváis esta temporada es rarísimo. Manuel Fuentes, el chico número 7 que ha anotado ahora, es un jugador que también es muy importante. Mucho intangible. Es un jugador que ayuda mucho en defensa, en rebote. Y luego siempre su tirito este de media distancia que es muy importante. Y que, bueno, si no te entran de fuera tienes que buscar otras alternativas. Hay que buscar siempre algún camino para encontrar el aro, para encontrar la canasta contraria. Ahora quien busca ese camino es Javier Valero. Se va a jugar el triple, se juega de tres. El rebote largo. Lo pelea Julio Jesús Valero. Ahí va finalmente Fuentes. Y el pase se equivocó. El pase se equivocó. Se equivocó. Ha hecho el pase y en cuanto ha visto dónde salía, inmediatamente ha pedido disculpas. A Luis Muñoz ha pedido disculpas a la grada. Ahora reclamaban a Antideportiva. Creo que se va a quedar simplemente en la falta. Pero ojo, cuidado porque Novillo a lo mejor corrige la decisión de su compañera. Van a discutirlo la señora del Pozo. Piden Antideportiva. Yo, bueno, no creo que haya sido. Está en el límite. Por pedir. Yo creo que esta está en el límite de poder ser, poder no ser. Sí, bueno, es una jugada en la que quiere... Y me temo que por el listón que están poniendo podría ser Antideportiva. Sí, efectivamente, pero... ¡Ahí va! Cuidado, cuidado. Que ahora pita en Antideportiva. Antideportiva, efectivamente. Lo había hablado la señorita del Pozo. No lo había decretado en primera instancia, pero... Ha llegado el otro colegiado, Jesús Ángel Novillo. Y finalmente sí que ha sido Antideportiva. Así pues, nueva oportunidad para seguir ampliando las distancias. Y además Rivera, el jugador que va a hacer esos lanzamientos. El primero entra 15-28. 8-43 para el descanso. De esta primera parte que de momento está teniendo claro color con Piense. El segundo... No, el segundo. Bueno, es el primer tiro libre que falla el equipo de Conquense. Y bueno, parece que... Que el Azuqueca está sufriendo el mal del organizador, ¿no? Está frío. No le está saliendo nada. Ayer arrancó la semifinal muy, muy, muy enchufado. Y hoy le está pasando lo contrario. Ha arrancado un poco... Parece... Bazu se pone en zona un poco para cambiar la dinámica. Me parece que Quintanera atacó bastante bien ahí en la zona. Pero bueno, vamos a ver. Ahora de momento el triple no ha entrado. El rebote de Parasanz. Este rápidamente intenta la transición rápida. Va Carlos Gómez. El balón para Jorge. Este para Ayuso. La movieron bien. El extra pas para Carlos de nuevo. El triple. Se queda corto el triple. Rebote. Otra vez lo recupera. El conjunto del Quintanar. Que la verdad es que en cuanto a rebote está sorprendido a propios extraños. Ahora intentaba forzar la falta. Y dos más. Ahí Jorge se equivoca. Mete la mano abajo. Hemos dicho que es muy diestro. Yo creo que Jorge con la envergadura que tiene. Tiene que aguantarle con los brazos arriba. Y hombre. Yo como jugador he cometido este error mil veces. Al final lo que quiere es robarla y tal. Pero sobre todo que venía de un mate anterior. A lo mejor estaba más confiado. En muy poco porcentaje de las veces. Incluso aunque toques el balón. No te pitan falta. En este tipo de acciones. Y encima dos más uno. Y nos alejamos más. 15-31. Favorable al... Es la máxima diferencia. Yo creo. 16 puntos que ha tenido el conjunto de Juan Luis Morcillo. Que de momento se está sintiendo muy muy cómodo. En esta primera mitad. Además con... Con Julio Jesús Valero con 8 puntos. Con Rivera con 8 puntos. La verdad es que están teniendo... Decíamos que ayer solo tenían la aportación del jugador. Y están teniendo... Lo que reclamaba su... De ellos. Que un juego más coral. Pues mira. Ahora están teniendo. Y ahí tenemos la acción tradicional. De Javier Valero. Y lógicamente hay que decretar tiempo muerto inmediatamente. Porque se pone en 15-33. A falta de 8 minutos... De 7 minutos 50 segundos. Para la conclusión de la primera parte. Y Luis Morillo lógicamente esto no le gusta. Porque es que no están saliendo las cosas bien. Además solo dos puntos en este segundo cuarto. Nos está costando muchísimo. El Vasco ahora mismo está totalmente desarbolado. No está teniendo fluidez en ataque. No está teniendo duvete en defensa. Y bueno... Hace un rato te decía que no era preocupante. Con el tema de que todavía quedaba mucho. Pero ya empieza a ser preocupante. Claro. Azuqueca necesita como el comer ahora... Tres defensas fuertes. Y necesita canastas fáciles. Pero ya. Porque si no esto... Se nos puede ir de las manos. Y bueno... El baloncesto puede pasar de todo. Obviamente. Pero es un deporte también muy psicológico. Y queremos tener una final bonita. Reñida. Y que se decida poder ser con canasta en el último segundo. Efectivamente. Quizás es mucho pedir. Pero sí, sí. Queremos un poquito más de... Un partido un poco más reñido. Pues esperemos que se vaya reaccionando el cuadro de Luis Muñoz. Igual que en el anterior tiempo muerto. Lógicamente. Gualeol Morcillo apenas ha dicho nada a sus jugadores. Porque le está sirviendo... Yo creo que el partido ideal. O sea, es difícil que les pudiera salir un partido... Un primer cuarto y lo que llamamos del segundo tan redondo. Al conjunto quintanareño. Que le está sirviendo todo. Está jugando muy bien en defensa. El rebote lo está cerrando bien. Ofensivamente. Están teniendo muchas alternativas. Y ahora quien lo intenta... Quien intenta encontrar el camino... Es el bazo. Ahí está Carlos Gómez. Se va hacia adentro. La penetración. Bueno, el rebote de Saz. Reclamaba falta. No se la pintaron. Pero bueno, menos dos puntitos. Bien el rebote ofensivo. Bien la canasta. Ellos están teniendo problemas en el rebote. Pero lógicamente... Si no los metes... Pues no vale de nada. Otra vez. Ahora esta acción importante. Se va para adentro. Ahí falta. Jorge Barra. Ahora venga. Ahora pinta antideportiva. Yo para mí un poquito... No la veo. No sé si te parecerá. No veo yo antideportiva en esa acción. O sea, veo buscando valor. No sé. A ver, es verdad que... Los criterios ahora han cambiado. El jugador obviamente pues intenta que... Pero la bola está en juego. La bola está yo para mí... Quizás compensatoria. Sí, quizás compensatoria. La verdad es que... Si no hubiera habido la anterior antideportiva... Se antoja complicado que esta fuera antideportiva. Pero bueno. El bazo que lo va a intentar... Y los jugadores... No, no. Se han enterado. No, Menor Fuentes de hecho iba a rebote. Y dice... Pero ¿por qué no se pone nadie aquí? ¿Qué ha pasado aquí? No viene nadie. El primer tiro libre. Bueno, pues... Esta puede ser un punto de inflexión. Ahora si Jorge Barra anota estos filos libres... Y esta acción ahora de banda sale positiva. Pues hombre, ya puede... Podemos a lo mejor ver un poquito... Un poco más de sol. Un poquito más de sol. Un poquito más de sol en esta mañana soleada. Aquí en Azubica estamos. Recuerden el Polideportivo de la Paz. Y esta jugada es importante. El triple de Carlos se ha salido. ¡A rebote! A punto estuvo de cocerlo. Alejandro Sanz finalmente se la lleva al Quintana Arba. Creo que ahí podía ser falta en ataque. Dicen que no. Para mí es falta clara. Estaba asentado bien, asentado Carlos. Entiende el colegiado que es flopping. Pero... Pero para mí es falta clara. El jugador se coloca y... Flopping para los telespectadores que no conozcan tantos brazos. Es que es simular que te empuja. Cuando el árbitro entiende que el golpe no es suficiente para tirarte. Pues... Se llama flopping y se considera que no es falta. Incluso te pueden sancionar a ti. Y ahora no sé qué ha señalado el colegiado. Creo que una técnica. Algo ha pasado. Una técnica. Una técnica aquí. Pillo. No nos hemos enterado. Guau. Alejandro Sanz. Bueno, no me queda claro. Que venía calentito de la acción anterior. Pues va a ser fácil porque posiblemente sea el que se acerque. Va a ser el que se acerque a hablar con el colegiado. Posiblemente el que se le hayan indicado. Y posiblemente sea Alejandro Sanz. Jorge Barra que le enseña un golpe que ha sufrido en el cuello. El caso es que ha sido técnica. Tiro libre y posesión para el cuadro. Quintanareño. 19-34. A falta de 6-42. Podría que da un mundo. Pero a Zuqueca... Yo creo que lo mejor que le puede pasar es que... Bueno, pues... Bueno, otro... Madre mía. Madre mía. Madre mía. Es increíble. Es que... Yo creo que ahí le ha sabido forzar muy bien Pablo Ugella. Porque tira, deja la mano y ahora... Técnica. Así pues se está calentando mucho el partido. Estamos teniendo un espectáculo árbitro. Los que están dando espectáculo son los árbitros hoy aquí. Y las palabras que le ha dicho Alejandro Sánchez por depientar la técnica a Novillo... Ha sido... Calmaos un poco. Calmaos un poco porque quizás llevan un ritmo de arbitraje, un listón demasiado alto. Ha entrado el tiro libre de la técnica y ahora tienen tres tiros libres más. Se podría poner 19-38. No, no conozco el currículum de estos árbitros. Ya te digo que no les he visto en mi vida. Pero a lo mejor se los veo muy jovencitos y a lo mejor creo que también les está influyendo un poco el arbitraje. Porque creo, como bien has dicho, que están poniendo el listón un poquito alto. Es verdad que se os podía haber pecado falta, pero bueno... Yo creo sinceramente que falta sí que era bien forzada por Pablo Ugella, pero yo creo que sí que era. Es de gatillo fácil, pero sí que es verdad que... Bueno, afortunadamente no ha estado demasiado acertado porque estaban llevando un porcentaje de acierto muy alto en de los tiros libres. Afortunadamente ha fallado dos de los tiros libres y ahora mira la canasta que mete ahora Carlos, que también se puede quitar falta. Carlos es un jugadorazo, es un jugador muy importante, es un jugador que con experiencia en Liga EVA, el año pasado en Alcalá. Y desde luego le necesitamos, pero ya. El ataque ahora del conjunto con que se va Juanca para adentro y ahora ya sí, ahora ha habido falta, yo creo que Clara, aunque Alejandro Sanz lo reclama, pero... Dice escribano del Quintana que no había sido falta, ahora la reconoce Alejandro Sanz, que además debe ser la tercera del juego. Fíjate, fíjate, vamos a ver las faltas personales que tienen los distintos equipos. La Azteca lleva 11 y Quintana lleva 5, o sea, 5 en este cuarto 1. Sí, en este cuarto solo lleva una, así pues es verdad que en cuanto a la pareja arbitral, el Bazu no está nada satisfecho, mucho más contento lógicamente de momento los aficionados del Quintana... 15 puntos en tiros libres, eh, se dice pronto, eh. Sobre todo en un partido que está siendo, bueno, más o menos es anotador, pero tampoco está siendo un festival, o sea, al final de más casi el 50% de tus, de tus puntos... Son desde la línea de tiros libres, se está penalizando mucho al Bazu, 21, 38, ahora sí, la falta de proveería, evita una jugada... Eh, creo que el número 10 que ya está en todas las penetraciones que hace falta, no puede con Carlos... Y bueno, no, 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 la han castigado hasta ahora, creo que es su primera falta, sí... Yo creo que está jugando muy inteligentemente Pablo, Pablo Gella, la falta... Si todavía no se ha actualizado, pero si la primera yo creo... La tenemos ahí en el biomarcador... De Pablo Gella... Y con... Cierta sorna cuando ha pitado la falta, el público aplaudía por lo que decíamos, que el desequilibrio de faltas señaladas uno y otro equipo... Era bastante... Por buscar un lado positivo a... Para mí, a la actuación arbitral, es que normalmente suelen compensar... Entonces... No sé hasta qué punto es positivo, es... Es probable que en la segunda parte suban un poquito... El... 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 Para... Pero al final el baloncesto es un deporte que va de este... De meterla por el aro... Si tiras solo y no la metes y el otro equipo la mete, pues... Se... Nos podemos discutir mucho de arbitrajes y tal, pero... Pero no hay mucho más... Y otra vez el... El bazo que me parecía que defendía en zona, ahora... El golpe que se ha llevado... Fuentes de Escribano... Y ahora la técnica a Fuentes por reclamar... Bueno, bueno, bueno... Manuel... Fuentes protesta una falta... Yo no lo sé... Dice que la han golpeado... Está delante de la... De la... De la... De la colegiado... Hay golpe claro... Porque yo lo que no sé es la voluntariedad de Escribano... Porque simplemente llega corriendo y le golpea con el hombro... Pero es cierto que Fuentes se va a un golpe... Es cierto que... Con las pulsaciones... Recibes un golpe en la cara... Habrá dicho algo... Y... Es verdad... Lo mejor que... Yo creo que lo mejor que le puede pasar a... 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 Que acabe este cuarto con el menor daño posible... Seguir vivos... Seguir vivos... Claro... Irse al... Al vestuario... Eh... Atemperar un poquito los nervios... ¿No? Y... Salir en... En la segunda parte... Pues... A ver... Primero con... Con más acierto... Y segundo con más tranquilidad... De hecho mientras había el tiro libre de la técnica... Luis Muñoz ha juntado de sus jugadores... Pepe Pinado también... Y creo que les estaba diciendo eso... Olvidaros de los árbitros... E intentaros... No habléis nada... Porque he visto el listón... Cada protesta va a ser una técnica... Pues sí... Sí... La verdad que sí... Eh... Bueno ahora el balón de Ayuso... Lo que hemos dicho antes... La falta de... Eh... Quizá han puesto el nivel de las técnicas... Tan en el subsuelo... Que ahora... Eh... Prácticamente cualquier cosita... Debería serlo... Ahora la falta clara... Que cometieron sobre... Alejandro Sanz... Que le lleva a la línea de tiros libres... Vamos a ver si estamos acertados... A ver si estamos acertados... Creo que... Que Bazu debe buscar... Eh... No le están... Entrando el tiro exterior... Debe buscar más acciones... Estar ahí... Un poquito más cerca del aro... Buscar a sus jugadores interiores... Y... Bueno pues... A ver... En lo que a mí me atañe... Pues... Claro... Que me encantaría estar ahí... Ayudando al equipo... Que creo que en ese... En esa faceta... Podría estar ayudando... Bastante... Para la próxima temporada... En primera división nacional... Ahí ya sí que ayudas... En primera división nacional... Ya estarás recuperado plenamente... A ver... A ver... Cómo va el verano... A ver también... Hombre ya... Tenemos... Juanjo tenemos 42 años... No... Era un triple... Pero te conservas bien... Te conservas bien... Eh... Pero vamos... A ver... Me gustaría retirarme en el campo... Eso está claro... Entonces bueno... Vamos a esperar... Eh... Una lástima el triple... Que ha tirado barra... Ha hecho la corbata... Se ha salido... Y bueno... Vamos a ver el ataque... De Quintanar... Que se podría poner... 22-44... Si fuera un triple... Buena... Buena... El tapón... Y bueno... Bueno... Sigue reclamando... Ahora sí... Antideportiva... Había una... Antideportiva... Yo creo que había una primera falta... Pero no han... No la han pitado... Y finalmente la segunda sí que... Yo creo que la van a decretar antideportiva... Aunque están hablando entre ellos... No me queda claro hasta qué punto... Lo tiene claro... Efectivamente... Antideportiva... Sara del Pozo... Es que pita un poco tarde... Entonces... Claro... Eh... Me da la impresión... No sé... Cuando un árbitro pita tarde... Parece que... Sus decisiones... Son influenciadas por... Por el público... Por lo que... Por la presión de la gente... Efectivamente... Por el banquillo... Por tercero... Y... Yama... Me... No sé si te da... Me ha dado la impresión en varias... Que ha pitado un poquito tarde... Como por ejemplo en la acción de Dani Calvo... En la de la pierna... La ha pitado... Eh... Estábamos con que era falta... Y de repente... No... Ahí ha sido un ovillo el que le ha dicho... O sea... Ahí ha decretaba solo falta... Pero es un ovillo el que ha dicho... No, no, no... Pita antideportiva... Entonces yo creo que le han... Le han cambiado el criterio... Es verdad que en este caso... En el caso de esta falta... Me da la sensación que había una falta previa... A Jorge Barra... No la han decretado... Y la segunda ha sido todavía más... Falta más clamorosa... Más antideportiva... A la redundancia... Y ahí sí que ha pitado la antideportiva... Lo que no me ha quedado claro... Ha sido la consulta... Después con... Con ovillo... Porque parece una antideportiva clara... En este caso... Creo que el... Creo que el entrenador... El árbitro principal es él... Jesús... Y me da la impresión que... Que le ha dado consejo ahora en el tiempo muerto... A su compañera... Que se relaje un poquito... Y que... Y que se tranquilice... Porque... Porque es verdad... Llevamos un... El festival de la... El festival de la técnica... En el segundo cuarto la verdad es que está siendo... De hecho el segundo cuarto está durando muchísimo... Este segundo cuarto... A ver... Sí, sí, sí... Con tantos parrones y tantas infracciones... Es lógico... Estamos... Volvemos a repetir... Estamos dando... Bien de tiempo a los de misa... Para que... Que acudan a la segunda parte... Porque vemos el pabellón... Hoy con un poquito menos de ambiente que ayer... Hay... Hay demasiados eventos... Creo que en Azuqueca... La media maratón... Padre... Vamos esto... Ayer de todas formas había... Era el partido importante... Había... Un... Un ambiente de gala... Eso es cierto... Pero hoy... Sin estar mal... Pero... Se ve un poquito... Algún hueco... Vamos a ver si para... A la segunda parte... Y como voy a decir tú... Le están dando tiempo a ver el triple... Pues mira... Yo creo que es un tiro precipitado... Creo que es un tiro precipitado... Pero no sé si estará de acuerdo... A mí escribano... Me parece que toca igual la mano... Que en el triple anterior... Ajea... Igual... Igual... O sea... Exactamente igual... La única diferencia a lo mejor es que... No ha hecho el jugador azulense el aspaviento... Y luego... Bueno... Pues una faltita... Que ahora nos condena... Porque... Son... Están en bonus... Entonces... Hay que ahora... Ahora yo creo que hay que buscar los puntos positivos... Los puntos negativos... Los positivos son pocos... O ninguno... Eh... El único punto positivo que se me... Es que queda mucho tiempo... Y... Y... Y bueno... Eh... Lo que te digo... Hay que intentar que la sangre... No corra... Y intentar reducir la herida en ese... En lo que nos queda... Y... Obviamente si nos metiéramos en 10 puntos de diferencia... Pues sería estupendo... Porque peor no se puede hacer... La verdad es que está... El partido del... Del Bazu... Eh... Peor no puede ser... Eh... Poco acierto... Desesperación un poco... Mira que bonito... Que bonito... Y mira... 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 Es que... Pero es capital la tercera... Cuidado que protesta... El jugador... El jugador número 15... Ribera no es... Sí... Ribera y Ribera... Porque Barra estaba un poco... Estaba un poco despeciado... Porque estaba recibiendo esas... A ver... Barra es un jugador de mi escuela... De esto que... Caliente... Hacemos la... La tirolina siete veces antes de tirar... Y de esa tirolina... Pues que se espera un poquito al... 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 Al defensor... Pero vamos... Para mí ha sido falta clara... Barra obviamente es el que está manteniendo a la azoteca... Con vida... Eh... Y... Bueno... Pues... Eh... Creo... Creo... Que... A poco que... Jugadores... Que tienen que anotar... Como Ayuso el 55... Eh... Carlos Gómez... Eh... Las aportaciones de Dani Calvo... Eh... Yo creo que... Podremos meternos ahí... Ahí el triple de Ribera... Este no ha entrado... El rebote largo que la... Recuperó Carlos Gómez... Carlos Gómez que corre... El... Está ahí va... El triple de Jorge Barra... Se va hacia adentro... La pelota que no entró... Tampoco de la ventana en falta... Qué lástima... Y el rebote ahora... Es para el Quintana que también corre... Ahí está Javier Valero... Intenta la suya... La jugada... Made in... Javier Valero... El balón dentro... Así fue... Una lástima porque... Porque ahí Jorge Barra... Yo creo que podían haber pitado falta... Pero bueno... Ahora quien se va para adentro... Intenta el ano pasado... Carlos Gómez... Ahí se queda... Se equivocamos... Precipitación... Se precipitó... Y ahora mismo... Este es el juego que le gusta... A Valero... El lanzamiento 2 de Rivera... Ahora sí... Ahora hay que poner la moto... Afortunadamente para el Bazu... Rivera empezó enchufado... Pero empieza a desenchufarse... Ahora la falta... De Raúl Martínez... Creo que ha sido... La infracción del dorsal número 5... Del Quintana Art... Así pues será nuevamente... Porque ya están en buenos... Efectivamente serán tiros libres... En la segunda de Raúl Martínez... Después del festival de faltas... Que ha pitado a la Azoqueca... Ahora... Están pitando un poquito más a Quintana Art... Porque los árbitros... Al final son tan... Ahora en el descanso... Miran la estadística... Miran las faltas que he pitado... Y en la segunda parte... La tendencia es a compensar... Porque no queda bonito... De cara a sus superiores... Que un equipo tenga muchos tiros libres... Y otro... Otro que tenga poco... Aprovechó los tiros libres... Carlos Gómez... Para... Recortar un poco la desventaja... 27-44... Hemos enterado en sus tres últimos minutos... De la primera parte va... Javier Valero... Dobla para Dania... Este... El estrapase para Rivera... Rivera... No optó por el triple... Quien se lo intenta ahora... Perón Martínez... Se cerró el rebote... Y la falta... Sobrevenia de Daniel Calvo... Efectivamente... Se lo está llevando Fernando Cruz... A Daniel Calvo... Y técnica... Y técnica... Otra... Le estaba diciendo... Fernando Cruz... A Daniel Gimínez... Que no hablase... Que no hablase... Y al final... Quien lo ha... Está diciendo Daniel Calvo... Que está hablando... Con Fernando Cruz... Pero... Los trajeros han decretado... Que técnica en este caso... Ha sido Novillo... Ya es la tercera... Cuarta técnica... Tenemos al jefe... De los árbitros... Aquí abajo... Y... No sé... No sé si entrará... A decirle... Chicos... Tranquilizaros... Que... Ahora no sé... Que pasa con... Creo que protestan... Que si es la segunda... Será descalificado... No sé si es la segunda... No sé si es la segunda... No sé si es la segunda... A ver... Habla ahora... Habla con el banquillo... Pero está hablando Pepe Peinado... Con Luis Muñoz... No sé exactamente... Qué es lo que están discutiendo... Si será... Eso... Puede ser que sea descalificante... Descalificado... Ha descalificado a un tío... En el segundo cuarto... El partido de luego... Sí, sí, sí... Daniel Calvoque se va... Lógicamente... Muy, muy enfadado... Mejor que no haga muchos más gestos... A ver... Porque a lo mejor puede... Yo creo que... El jugador se equivoca... Con la que está cayendo... En protestar... Se lo está diciendo Fernando... Cállate, cállate... No hables, no hables... Y es verdad... Que... La señorita del pozo... No lo ha visto... Pero ahí estaba Novillo... Viendo que protestaba... Y ha señalado esa... Esa técnica... Que ha supuesto la descalificación... De Daniel Calvoque... Al final también... Es un jugador menos... Al final... Con este nivel que han puesto... Tienes que atemperar las protestas... Porque que... Ha puesto el nivel tan bajo... Que cualquier cosa... Dani... Es un jugador de sangre caliente... Y ahí no ha estado listo... Porque si tienes una... Además... Pues... Pues... Más precisamente para callarte... Pero bueno... Es fácil hablar... Desde... Con las posiciones más relajadas... Con el corazón... Que no te late a 180 pulsaciones... En caso es que hay... Cambios... 27-46... Grande... Fíjate... Se está tranquilo Morcillo... Que yo creo que saca al jugador número 22 de ellos... Que no había jugado... Que no jugó... El año... Emilio Rodríguez... Emilio Rodríguez... Que no jugó... No, sí, sí jugó un poquito... Jugó tres minutitos... Ah, jugó tres minutitos... No, por qué... Jugó tres minutitos ayer... Pero es verdad que no le habíamos... No había tenido un peso... En la semifinal del día de ayer... Ahora Pita... Pita abajo... Pero bueno... El Azuqueca está en bonus... Y ya te digo que... Lo único positivo que veo a este... A este arbitraje... Es que la segunda parte... Pues... A ver... Estas cosas se hablan... Se hablan en el vestuario... Y... Y yo creo que van a bajar un poquito el nivel... Eh... En el equipo visitante... Pero esto es lo importante... Desde luego... Esto es lo que no puede pasar... El Bazu... Está fallando muchos tiros libres... Y cuando no te entran... Muchas veces... El partido que los sujetan los tiros libres... Evidentemente... Los colegiados no están ayudando para nada al Bazu... Pero la verdad que es que el Bazu... No está teniendo su día para nada... Nada, nada... Ayer eran 20 puntos en el primer cuarto... 20 puntos en el segundo... Y hoy... Ahora... Ahora... Ahora que... Lo que te estoy diciendo... Mira... Mira ahora como... Ahí... Que para mí... Mira, mira... Bueno... Técnica... Técnica al equipo visitante... Creo que en este caso... Creo que ha sido Emilio Rodríguez... Ahora lo tengo claro... Falta en ataque... Ah, no... Al banquillo... Al banquillo... Al banquillo... Al banquillo... Está pasando... Yo creo... No sé si estará de acuerdo conmigo... Lo peor que puede pasar en el baloncesto... Y es que los árbitros sean los protagonistas, ¿no? Hemos venido a ver un espectáculo deportivo... Y lo más bonito siempre es cuando el árbitro... No se habla de él... Pasa desapercibido... Y... Obviamente en esta primera parte... Pues... Solo podemos hablar de ello... Pero... Eh... Volviendo a la acción... Se puede evitar falta en ataque... Se puede evitar falta en ataque... Pero también... Le podían haber pedido falta defensiva... Al bajar la mano a Jorge Barra... O sea que... Creo que... Que... Que los árbitros... Pues... En la segunda parte... Nos pueden ayudar... Pero... Obviamente... Casi firmaría que no sean protagonistas en la segunda parte... Porque además este segundo cuarto... Está con tantas infracciones... Tantas técnicas... Está siendo muy grave... Está siendo difícil engancharse al partido... Sí, sí... Es verdad... Coger ritmo... O sea... El público está frío... Es que al final... No ha habido ni... Ni tres acciones seguidas... Vamos a ver si ahora... Entonces... Ahí Carlitos... Va a forzar la penetración... Y... Y... Bueno... Que la salió... Que la salió... Se salió... Pero bueno... Saca una falta... Y... Y bueno... Parece ser... Los tiros libres más... A ver si estamos más acertados... Desde la línea de tiros... No hemos reparado... Que un jugador suyo importante... Libera está... Ha empezado... Enchufado... Está con tres faltas... Y estaba defendiendo a Jorge Barra... Lo cual también... Pues... Quiere decir... Que si le defienden la segunda parte... Pues... Le va a tener que defender... Fernando... Está con su batalla... A particular... Con el 23... Y yo creo que ahora... Lo que menos necesitamos... Es... Batallitas particulares... Lo que necesitamos es... Esto... Rebote... Ahora la pelota para el azul... Lo que te digo... Una decisión un poco salomónica... Creo que... En estas decisiones salomónicas... El hecho de que quizá... Nos hayan perjudicado para mí... En la primera parte... O que hayan sido excesivamente rigurosos... Nosotros en la primera parte... En estas decisiones salomónicas... Les va a pesar... Y creo que nos pueden beneficiar... Y entonces... Y lógicamente detalle... Juan Luis Morcillo... Están 16 puntos arriba... Pero no le empieza a... Le empieza a no gustar lo que está viendo... Y rápidamente decreta tiempo muerto... Para intentar... Enfilar la cabeza de los suyos... Y lógicamente cambiar esta pequeña tendencia... Que parece que puede haber un poco de reacción del Batall... Quintanar por ahora... Tienen un... Llevan un partido muy plácido... Prácticamente... Casi sin hacer nada... Están ganando de 16... Y bueno... Pues... Sonando escándalo de Rafael... No creo que haya sido una selección... Aleatoria... No, no lo creo... No lo creemos... Es verdad que no es original... Porque ya lo vimos en el... Speaker de Maxi Manresa... En el Liga ACB... Pero... Pero bueno... Ahora habla... Ahora que protesta el Juan Luis Morcillo... A la señorita del Pozo... Me gustaría un poco... Lo que te digo... Javier... Morcillo ha tenido por ahora un partido muy plácido... Me gustaría ver a la Zuqueca morder un poco... Acercarse... Y entonces... No vamos a ver a un equipo tan tranquilo como ahora... Ayer vimos gente que perdía los nervios... A Zuqueca jugando... Un bloqueo arriba-abajo... Para buscar al interior... No ha llegado... Ahí Fran... Bueno, bueno, bueno... Que la puede perder... Finalmente... Una frisbolite de Fran... Se recupera... Pero ojo... Que quedan 6 segundos... Hay que jugársela... Y... Pasos... Se le resbaló un poco el pie... A Fernando Cruz... Y intentar postear... Y ahí cayó... En esos pasos... Fernando... Ese no es su juego... Fernando tiene que buscar la... A ver... Puedes postear... Claro que sí... Lo puedes intentar... Pero no es su mayor virtud... Su mayor virtud... Es... Pues jugar la espalda... Y la potencia... Atención... Este triple se ve importante... Estamos negados... No, no entró el triple... Y bueno... Están bien tiradas... Es lo que hay que hacer... Y... Y ya entrarán... Y si no entran... Pues claro... Somos deportistas... Dar la mano... A seguir intentándolo... Hasta que... Hasta el final... No queda... No queda más remedio... Que seguir probando fortuna... Ahora la puede robar... Bueno, bueno... De Fran... De Fran... De Fran... La pregunta la recupera... Ahora Quintana... Pero... Mal... El caso es que la pelota... Se la queda... El Bazu... El triple de Jorge Barra... Tampoco... Ah, lástima... 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 Tampoco... Hemos tenido dos oportunidades... De anotar triples... Pero el caso es que entramos... En el último minuto... De la primera parte... 16 puntos abajo... Ahora la imprecisión... Es del Quintana... Raúl Martínez... Se equivocó en el pase... Y la posesión va a ser... Para el Bazu... Vamos a ver si... Entramos en el último minuto... Me gustaría ver el tiempo real... De este cuarto... Verás... Es interminable... Yo creo que ha durado más... Que la segunda semifinal de ayer entera... Pues puede ser... Puede ser... Porque... Mucha interrupción... Juego trabado... La pelota que la mueve ya... Carlos Gómez... Carlos Gómez ahí recibió el contacto... Tuvo que sacar para afuera... Se equivoca Héctor Martín... La recupera Carrasco... Se va hacia adentro Carrasco... Y para adentro... Dos puntos más... Jorge Barra ahí... Obviamente no quiere esforzar la falta... Para mí... Tenía que haber buscado... En vez de ponerse en lateral... Ponerse... Frontal... Pero bueno... Penúltima posesión de la primera parte... Ahí está... Carlos... Carlos para Jorge Barra... Quedan 10 segundos de posesión... Se va para adentro... Se va demasiado largo... La recupera el mismo... Y ahora yo creo que ahí... No, no, Jorge no... Han decretado que no fue así... Se va a acabar... La primera parte... Quedan 5 segundos... Javier Valero se va con todo... Por toda la falta... No entró... El tiro... Serán dos tiros libres... No es momento de... De protestar... Yo de hecho estoy viendo a Jorge Barra... Y Pepe Peinado le estaba diciendo... De banquillo... Callado... Le está avisando... Le está avisando que puede caer la técnica... Pero el caso es que son dos tiros libres... Y ahora el cambio... 60... 60... Yo creo que Jorge Barra... Ya les cruzaron en un partido de liga regular... Por protestar... Este cambio lógicamente es para evitar cualquier tipo de problema... Se entran en el banquillo... Que se enfríe... Quedan 3 segundos... 39 centésimas... Y la primera parte básicamente se va a acabar con estos dos tiros libres... Pero es una lástima porque... Habíamos marcado... Como objetivo importante intentar bajar de los 10... Vemos nerviosismo en el graderío... Vemos nerviosismo en las gradas... Y bueno... Estamos en un evento deportivo... La sangre no debe llegar al río... Nunca, nunca... Y... Y bueno... Es verdad que este tipo de acciones... Pues no ayuda... Esto al final es deporte... O sea que es verdad que se vive con emoción y con intensidad... Pero... Es deporte... Se va a jugar el triple... Vamos a ver si entra... No... Dio en el tablero... Pero no encontró... La canasta... Esta acción... Juanjo... Es sintomática... De... 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 30 si queremos competir pues volvemos enseguida del polideportivo a la pan no se muevan que enseguida estamos aquí de nuevo tienes que darle hacia arriba y seguimos en el polideportivo de la paz en este caso con entrevistas nos acompaña en este tiempo de descanso de la primera semifinal el alcalde de josé blanco alcalde no nos está acompañando esta primera parte de la final pero bueno confiamos en la segunda parte no y la segunda parte vamos a dar los dos puntos y por lo menos vamos a luchar hasta el último segundo y a los tres puntos y una diferencia de 20 puntos se pueden recuperar perfectamente ayer el ascenso el viernes fiesta por ese premio nacional del deporte hoy media maratón para la agenda deportiva su que casi no tienes tiempo para demostrar cómo somos en esta ciudad una ciudad solidaria y una ciudad en la que todos y cada uno de los vecinos y las vecinas tienen que aportar y aportar a través del deporte siempre es bueno sobre todo para todos los niños y las niñas de las escuelas municipales que se es el futuro y lógicamente este premio nacional del deporte y todas estas citas deportivas lo que hace también es motivar a futuro a seguir apostando por todo esto y a intentar incrementar aunque es difícil pero intentar incrementar la la oferta deportiva que tiene azúcar hay algunas actividades deportivas que hace muy poco tiempo y así vamos a seguir vamos a seguir con los niños y las niñas para que en los colegios en los colegios hay que hacer deporte desde el ayuntamiento vamos a seguir colaborando con estos equipos directivos con todos los profesores de educación física porque todos estaremos de acuerdo que el deporte es el futuro el deporte es como te decía la consistencia social y sobre todo y fundamental el deporte es el desarrollo de los niños y de las niñas el trabajo en equipo el compañerismo el esfuerzo el compromiso ese es el futuro de la sociedad y a través del deporte desde luego en Azuqueca es el objetivo para conseguirlo pues muchísimas gracias al alcalde enhorabuena enhorabuena por el premio y sobre todo por el premio nacional no es del alcalde no es de toda la ciudad es de toda la ciudad de toda la ciudad actualmente y de la historia de toda la ciudad desde el año 79 los cuatro alcaldes y los doce o trece concejales y concejadas de deporte que han hecho posible que azuquecas de algún referente me gusta repetirlo porque es así somos la capital española del deporte de acuerdo, enhorabuena, muchísimas gracias y a disfrutar de la segunda parte de la final a disfrutar y a intentar ganar muchísimas gracias alcalde pues nosotros seguimos aquí desde Polideportiva La Paz nos tomamos otro verdurísimo respiro otro breve descanso y enseguida volvemos con la final de esta fase final de ascenso a la primera división nacional yo quería, yo no veía que se cortaba yo veía que se cortaba sube, sube porfio estamos teniendo problemas con micrófono, entonces ponte directamente los cascos Pepe Esteban Pepe Esteban Ah, José Esteban mejor José Esteban José que me vino José Y seguimos desde el Polideportivo de La Paz Ahora nos acompaña el presidente de la Federación Regional De Ibanocerto de Castilla-La Mancha El señor José Esteban Bueno, José Me dicen que no me he ido a esperar Vamos a agradecerlo directamente Bueno, José, lo primero Gran éxito de la final Ya tenemos dos equipos en superior categoría Quintanar y también el Bazu Tú lo estás viendo desde fuera Como presidente de la Federación Regional ¿Cómo estás viendo esta fase final? Bueno, yo creo que la fase final Solo es con el público que está asistiendo ayer y hoy Se tiene que calificar de un éxito Hoy estamos viendo un partido un poquito trobado Un poquito duro Con dos equipos que tienen el premio conseguido Pero que quieren ganar el Chile Z Y esperemos que la segunda parte se desarrolle bien Y veamos un buen partido De hecho nos preguntábamos si Como el objetivo El gran objetivo de los dos equipos Era llegar a la final Si iba a ser descafinado Está habiendo una tensión Se nota que en los dos el título Sí, la verdad que es extraño Bueno, es bueno, ¿no? Que los equipos quieran Quieran ganar a toda costa Porque son deportistas Pero sí que es cierto Que teniendo el premio conseguido Pues bueno Están poniendo toda la carne del asador Y están trabajando muchísimo Para llevarse el partido Quintanera ha estado más acertado Este primer tiempo Y bueno, vamos a ver Que nos depara ahora A la segunda mitad ¿Qué supone para la Federación Regional Y para el baloncesto regional Que un histórico como Es Azuqueca Que siempre es una ciudad de baloncesto Haga esta apuesta por el deporte? Bueno, yo creo que Lo importante es que haya baloncesto En toda la comunidad Yo creo que Azuqueca siempre Siempre ha retirado a baloncesto Desde que yo venía aquí a jugar Hace 20 años Y es importantísimo Que ahora mismo Pues el ayuntamiento El nuevo club Está impulsando este nuevo proyecto Basado en la cantera también Con muchas escuelas Y que evidentemente Pues que tiene muchos recorridos Para nosotros Evidentemente que es una satisfacción Y estamos muy contentos Pues muchas gracias presidente Y sobre todo que A disfrutar la segunda parte De la final Muchísimas gracias Pues muchísimas gracias Nosotros seguimos aquí Nos tomamos otro pequeño respiro Y enseguida Regresamos desde el Polideportivo de la Paz Me dicen Me dicen que no nos tomamos Un breve respiro Porque ha habido problemas Con el micrófono anteriormente Así pues nos acompaña Otra vez el alcalde Vamos a probar con este micro Alcalde ¿Me escucha bien? Perfectamente Perfectamente Pues las cosas de la técnica Las cosas del directo Anteriormente no lo hemos podido Escuchar bien Decíamos que Que están siendo días históricos Ayer conseguía El básquet Azuqueca El básquet Azuqueca El ascenso Y lógicamente hoy Hay que luchar por el título De la final ¿No? Por supuesto El básquet El básquet Azuqueca va a luchar Hasta el último segundo Vamos a demostrar Un segundo de nuestra ciudad Siempre con respeto Al adversario Por supuesto Que también quiero felicitar A todos los clubes Que nos han visitado En este fin de semana Como también saben Todos Somos la capital La capital española Del deporte Y esto es Una de las actividades Que esta mañana Estamos trabajando En el deporte Ha sido la media maratón Y ayer fue el día En el que hubo 10, 12, 14 Actividades deportivas Y hoy continúan Y continúan En el que se van a Con la fiesta de mayo En ese sentido El caminar Se demuestra andando Y ahí Azuqueca lo demuestra Reconocimiento De premio nacional Del deporte Y se muestra Con toda la actividad deportiva Que tenemos Porque estamos aquí En la paz Pero lo que decían Media maratón Paddle Tenemos muchísimo Y solo hablamos de deporte Luego aparte Hay otras actividades Extradeportivas Lógicamente Exacto Pero es la demostración De que en Azuqueca Desde hace muchísimo tiempo No es solamente En el que yo alcalde Desde el año 79 Se me hicieron Las políticas De apoyo al deporte El deporte Al final Es el mejor elemento De cohesión social Es el mejor elemento Para que El desarrollo personal De las niñas Y de los niños De la etiqueta También tenemos Una colaboración Especial Con los colegios Y los colegios Directivos Y en este momento Quiero agradecer A todos los profesores De la etiqueta Que han dicho Que ha pasado la voz De la educación física Pero también En el desarrollo De todos los niños Y en el partido En el que estamos Estamos en el descanso Perdiendo de vento Pero el baloncesto Tiene estas cosas Vamos a luchar Hasta el último segundo Para ganar Y si no ganamos Tenemos un segundo Que también Hemos ascendido De la categoría El gran objetivo Es el ascenso Se ha conseguido Y ahora lo que queremos Es el broche Lo que queremos Es el Campeones de Castilla-La Mancha Pero siempre Siempre Con muchos respetos De acuerdo Pues muchísimas gracias Alcalde Por volver a nuestra posición Y disfrutar De la segunda parte De la final Muchísimas gracias Y nosotros seguimos aquí Un desastre Un desastre Un desastre Un desastre Resumen Resumen Un desastre Vamos a ver si las cosas Cambian de momento La primera canasta Es para el conjunto visitante Para el conjunto Del Quintanar Que se pone con 30-52 22 puntos ¿Qué crees que le ha podido decir Luis Muñoz A sus pupilos En este En este tiempo Pues hombre Te lo puedo decir Porque estaba En el Hace el colado El vestuario Bueno te has colado Eres jugador O sea Tampoco te has colado Es eso Que hay que tranquilizarse un poco Que hay que jugar Que hay que Dejarse de árbitro De arbitraje Porque estamos en bonus Desde Desde el principio Y eso hace que Bueno Es una bonita canasta Del número 10 Que es un jugador Que ya Pablo Gella Que lo hemos destacado Ahora buena Espérate que va a hacer la corbata Y se va a salir Pero afortunadamente En este caso Entró Primeros puntos De la segunda parte Para el Bazu Puntos Para Carlos Gómez Pobreza defensiva Que se olviden De los árbitros Y Que hay que meter Los tiros libres Y que hay que No hacer tantas faltas Bueno vaya canastón Ahora de Javier Valero Si ahora se ha defendido bien Pero bueno Oye Los jugadores Son buenos Ellos también son buenos Ahora bien para adentro Carlos Gómez Intercambio de canastas Y sobre todo Lo que estamos viendo En este comienzo De la segunda parte No se hasta que punto Es bueno O malo para el Bazu Según está el partido Ese intercambio de canastas Ese baloncesto Espectáculo Que empezamos viendo En el primer cuarto Nos olvidamos en el segundo cuarto Por tantas técnicas Faltas y demás Y parece que ahora vuelve El intercambio de canastas ¡Guau! Vaya triplazo De Javier Valero Con dedicar A la afición En el banquillo A ver El intercambio de canastas Obviamente siempre perjudica Al equipo Que va Por detrás Ahora quien lo intenta Es Ayuso Se va a dar hacia adentro Ayuso Podría recono Una falta El balón Muy complicado La saca Le mando cruce El triple de giro Dentro de giro En la primera parte Teníamos un 1 de 15 Y bueno Pues esta segunda parte Ya te digo Que la zuqueca Es un equipo Que puede encadenar Buenas rachas De tiro Porque tiene tiradores Muy buenos Pero obviamente Si te meten 25 puntos por cuarto No vas a ganar a nadie Y mira ahora Y te iba a decir Que el problema Es que ellos llevan 11 puntos En este comienzo De segundo cuarto Pero Lo que le ha costado Al Bazú En el primer cuarto Llegar a 12 puntos Y sin embargo Ahora ya vamos En apenas 3 minutos Bueno, bueno Ahora falta Cuidado Tranquilo No, no Tranquilo Se estaba disculpando Se estaba disculpando Por ese choque La falta de ¿Ha sido de Jorge Barra? No, no No dio esa falta de Jorge Barra Le han hecho falta a él Lo que pasa es que Ha habido posteriormente En contacto Lo que pasa es que Luego la he debido dar Sí, es que creo que Que al desequilibrarse Se ha llevado por delante A Carrasco Carrasco que ayer ya Tuvo algún que otro Roce Con uno de los jugadores De la mansa Es un jugador De lo que yo Lo llamo Sangre caliente Nerviosos Sí, bueno, también Sí Ambas definiciones Son válidas Jesús Ángel Novillo El árbitro principal Me han comentado Que es un árbitro De Liga EVA Es un poco Llamó un poco la atención Que no se sabe Para mí No está No está llevando bien La final Porque Volvemos a lo que decíamos antes Está siendo el protagonista Y bueno Hay veces que Eso es lo que Azuqueca debe evitar La ha movido muy bien Afortunadamente Para el Bazu Ese lanzamiento Parecía fácil De Martínez No entró Así pues Nueva oportunidad Para el Bazu Para intentar recortar Puntos Ahora bien La movieron Ahí Yo no sé Hasta qué punto Pudo enseñar Una acción extraña Falta así Porque se ha ido Un poco Extraña La p de balón Bueno El rebote Se la juega De 3 Lo vuelve a escupir El aro Y ahora El rebote Sí para Carrasco 39 La azuqueca debe evitar Ahora un poco Esa ansiedad Quizás este tiro De un elegido Es verdad que viene De meter el anterior Es un poco precipitado Y eso es lo que tiene que hacer Defender fuerte Coger el rebote Y ir poco a poco Bajando la distancia Yo creo que Lo decíamos ayer El equipo que viene por detrás Que tan falta Ahora A mí si me parece Falta con la cadera A ver Es un jugador pesado Y defender A carlos gómez Lateral Pues Se me antoja Difícil Era complicado Entonces bueno Lo que te decía El árbitro Pues principal Es un árbitro Con experiencia Pita en categorías superiores Pero hoy Pues bueno Pues no sé Si habrá tenido Mala noche Un mal día Lo tiene cualquiera El partido Lo tiene cualquiera Efectivamente El caso Cata Carbazú Y como bien dices Para remontar 22 puntos No hay que pensar En empatar el partido Sino en ir recortando Poco a poco La diferencia Yo soy que ganas Solo canasta Canasta Y acción Acción Ahora buena La penetración De carlos gómez Por toda la falta Que lástima Que no entrase Porque hubiera sido Falta muy clara Dos más uno O que la protesta De la compensación De la compensación Segundo Perdón Tercer cuarto Cuatro minutos De tercer cuarto Faltas de dos Cero Faltas de quintena tres Ya te digo yo Que lo tengo Lo tengo claro Los árbitros Funcionan por estadísticas Y cuando hayan visto Hostia Nos hemos pasado Lo que pasa Que si no metemos Los tiros libres De poco De poco No sirve Hay que intentar Aprovechar Y meter estos tiros libres El segundo Si que entró El primero No 40-61 La pelota Ahora para Quintana Vamos a ver Si le sigue O le quiere entrar Las acciones De momento Lo que dices tú Al final Si Parece que la azuqueca Ha mejorado Está notando Pero Ya se han consumido Cinco minutos De cuarto Y Estamos Un punto peor ¿No? Ahí Faltaba Muy clara Fíjate Levantan la mano Los dos O sea Que le han dado Dos guayas Por todas partes Le han dado Por todas partes La Jorge Barra Que se irá La línea De tiros libres A ver Jorge Barra Si le pitan Como hay que pitarle Este partido Puede sacar 25 faltas Porque es que Es imparable Para mí Para mi gusto Lo que pasa Que volvemos Un poco Antiguamente Se decía Karate Vásquet ¿No? Hablaban de Aito Que se le Decían Que si haces 15 faltas Te pitan Dos Entonces Pues eso Hay que saber También jugar Con eso Hay que Ser inteligente Como el Lo que no puede hacer Jorge Barra Un jugador De su categoría Perder la cabeza Porque El Batu Lo necesita En el campo El triple Ahora de Raúl Martínez También hay que Quintanara Está acertado Ofensivamente Lleva 64 puntos Porcentaje O sea Bueno 25 25 De media Y la primera parte El triple De Ayuso Vamos a ver Si se conecta José Manuel Ayuso Un jugador Muy importante Para el conjunto De Luis Muñoz No ha tenido La primera parte Más acertada Pero vamos a ver Si como bien dices Se va conectando En esta segunda Mitad Y poco a poco Puede ir sumando Y puede ir aportando Al resto Del equipo Que falta Hace Si el Batu Quiere tener opciones Para meterse En la lucha Por el título Este título De campeón De la primera división Autonómica Los dos equipos Que están jugando La final Ya consiguieron El premio Del ascenso Al colarse Precisamente A esta final En la tarde De ayer Vamos a ver Quien se lleva el título Ya están preparados Los trofeos Al campeón Al subcampeón Y al MVP Porcentaje Ahora mismo Que hay que elegir Un MVP De la fase final Pues hombre Yo creo que El número 7 De Quintanaro Marvalero Pues que al final La tontería Mira Ha metido otro triple Lleva No se si lleva 8 puntos En este cuarto Y al final Que parecía 22 de momento O sea Llevaba 12 puntos Parecía ser Medio controlado Pero 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 si Es verdad Que Jorge Barra Está desquiciado Rámpito A la falta Pero está Bastante Desquiciado Ahora No se si está hablando El entrenador Con Juan Luis Morceño El entrenador Visitante Es poco elegante La verdad No tiene Que El discutir Con los jugadores Contrarios Es que ha sido raro Ahora va a Carlos Gómez Decirme Que Esto Eso A mi A mi Como jugador Nunca me ha gustado El entrenador Visitante No tiene que Hablar Con los jugadores Contrarios Y menos Con esa vehemencia Levantando los brazos Y haciendo espavientos Entonces Bueno Están ganando Justamente Pero No hay que perder La compostura Ahora El ataque Del Quintanar El balón Que buscaba El tiro exterior Del Quintanar Se va a salir Afortunadamente Estuvieron Estuvimos Un tanto acertados Cuidado Recuperamos La estadística En directo Del partido Esto lo que tiene que hacer Bazu Es ir a la línea De tiros libres Lo que pasa Que fíjate Habiendo mejorado Mucho en el juego Quedan 4 minutos Y estamos A 20 puntos Entonces Esto puede pesar Porque Pues mira Estamos viendo Un poco Las estadísticas De Javier Valero Que preguntaba Por el MVP Pues fíjate 6 de 6 En tiros libres 5 de 8 En tiros de 2 2 de 3 En tiros de 3 Pues hombre No está mal No está mal No está mal Valoración 25 Pues es un jugador Más hay que recordar Los 41 4-1 De valoración En la jornada De ayer Si 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 Tiene muchas papeletas Para un jugador Que ahora mismo Pues Si no Cambia la cosa Que va a ser El MVP De la fase Ahí está Pablo Ella Llevando la pelota Antes tiene A elegido Juega con Rivera Rivera Amaga Con el lanzamiento Exterior Finalmente Pinta Y se la fuega Para Raúl Martínez El triple De Raúl Martínez Dentro Está muy enchufado De lujo Martínez Que le teníamos Fuera de radar Verdad Y ya lleva Dos triplitos Triplitos De estos psicológicos Y bueno Eso es lo que No puede pasar Ahora buena La mano de Ayuso La recuperación Tiene que ser Ganasta Fácil Efectivamente La balmeja Vamos a ver Si esta jugada Esta buena defensa Esta transición Rapidísima Nos ponemos A 19 Es un mundo Es un mundo Pero todavía Quedan Trece minutos Más de trece minutos De partido Lo que pasa Que hablábamos De la barrera De los veinticinco puntos En un cuarto Verdad Y ellos Fíjate Y llevan Veinte La falta Se la ha señalizado A Jorge Barra Creo Pues es la No sé Ahora mismo Vamos a Reversar ahora Mientras Preparado Para este Primero De Pablo De ya 19 puntos Sal Valoración 22 Pero Pero le está faltando Un poco más Es la segunda Falta Personal De Jorge Barra El segundo Tiro libre Para ponerse 51 72 21 puntos Arriba El Global Caja Quintanar El equipo Conquiense De Juan Luis Morcillo Que está Cuajando Una final Tremenda Muy buena La penetración Ahí se va a evitar Falta de Rivera Y sería una falta Importante Porque sería la cuarta De un jugador Que suele asumir Es verdad Que no está teniendo Tanto peso En esta segunda fase Del partido Pero empezó Enchufadísimo Sí Porque es un Paso Se ha equivocado Menos mal Menos mal Esta vez fue el mal De comentarista Pero a la inversa Fue el bien De comentarista Decíamos que no tenía Unos buenos minutos Y hace unos pasos Que prácticamente Ha regalado El balón Al conjunto De Luis Muñoz Un Luis Muñoz Que sigue hablando Con sus jugadores Hablaba ahora Con Fernando Cruz Que intentaba Darle instrucciones Mientras Quien la mueve Quien la mueve ahora Es el base Del conjunto Rojinegro Con la segunda equipación Con esa camiseta Blanquinegra La juega Ayuso Ayuso para Jorge Barra Jorge Barra para Carlos Gómez Prácticamente tiene Todo el arsena Al metido Lógicamente no queda No hay más No hay más Qué buena Ahora la pelota La asistencia De Carlos Gómez Es lo que nos tiene Acostumbrados Bazu A acciones de este tipo Con un balongesto Pues muy dinámico Y que Pues hoy Pues por lo que sea Por los nervios Porque no te ha salido Pues no están saliendo Ahora intento de defender Fuerte Defender serio Del público Es que se anima Ahí se la jugó Pablo Gella Que ha acabado Por los suelos Forte Barra Pero finalmente Está muy nervioso Me decía su padre Otro clásico De la azuqueca Un jugador Que empezó aquí Con De los primeros Equipos de azuqueca Su padre Barra Famoso por sus Afilados codos Que 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 tranquilizara Al hijo Que tranquilizara Porque le ve muy nervioso Creo que tiene una técnica Y es que Le descalificaría Y sería el segundo jugador Porque recuerden Que ya Bazu Cuenta con Con la baja Por los técnicas Descalificantes De también Calvo Ahora el triple De Carlos No Y el rebote Otra vez De rebote Para ellos Un quintanar Que está cerrando Bastante bien El rebote No sé cuántos rebotes Llevarán En total El conjunto Visitante Pero la verdad Es que Lo están Lo están cerrando Bien Ahora Por toda la falta En ataque El bazu Pues mira 23 rebotes Llevan Y es verdad Que yo Creo que es uno De sus puntos débiles Pero Están trabajando Están trabajando Muy bien Han salido Con el scouting Bien que han hecho Del bazu Ha sido bueno Porque están cerrando Muy bien El rebote Lo decía Esto al principio Era unos puntos débiles Y luego Es que Suele que verlo No es que Les sobran centímetros Ya Es verdad Que Bueno Bazu Pues Está jugando Con pequeñitos También Porque Necesita puntos Y ha salido Con los jugones Pero Muy bien Elegido Se salió Y se ha subido Mar Márquez A la moto Ahora frena La pelota Para Pablo Que ya No puedes dejar Esos tiros Si Ella tiene suerte O la pérdida De Ayuso Reclamaba falta El caso es que La colegiada La señora del Pozo No lo decretó Así Nueva posición Para el Quintanar Nueva posición Ahora Rivera Rivera Que definitivamente Se ha desconectado Y era falta En ataque Clara Pues mira Yo creo que ahora No No te parecía Se puede pitar Las dos cosas Yo pensaba Que si Que era Falta Clara Pero Pero le he visto Un poco A Ayuso Enganchado Pero bueno Encantado No vamos a protestar Pero además Son tiros libres De un jugador Que tiene alto Porcentaje En tiros libres Y bueno Vemos tiros libres Para Ayuso Se puede poner 57 74 Si lo se notase El dorsal Número 55 Del bazo Del baloncesto Azudense El primero dentro Vamos a ver El segundo Vamos a ver Ayuso Nuevamente Desde la línea De tiros libres Lleva Si no veo mal 10 puntitos Ayuso Se puede poner Como un C En su cuenta personal Podría ser 57 Efectivamente 57 74 Si es un jugador Importante En la anotación Eh Lleva 11 puntos Pero No lleva Buen partido Lo sabe Realmente del bazo Buen partido Buen partido Pero es un jugador Falta ahora Falta puede ser Antideportiva Efectivamente La falta antideportiva De Juan Carlos Escribano Se llevó por delante Es de otro deporte Esto es de rugby O incluso O crescent catch ¿No? Yo creo que no iba con mala intención Pero evidentemente se llevó por delante El jugador No hay opción ninguna De recuperar La intención mala La intención buena Se presupone siempre ¿No? Pero No iba a cerrar Pero claramente Ha sido una falta antideportiva Que tampoco entiendo muy bien Porque la competencia Yo creo que es un error Tú fíjate Ahora Eh Quedando 20 segundos Llevas a un jugador Eh A tiros libres Con alto porcentaje Aunque haya fallado Eh Y La última posesión Pues bueno Pues oye Eh Con la posibilidad Un poco De lo que yo creo Que Azuqueca no ha soñado En todo el partido Es ponerse a 14 La verdad es que Desde hace muchos minutos No En el segundo cuarto Es perdón En el tercer cuarto En la segunda parte No hemos tenido Yo creo que ninguna opción Ahora le pide un poco de calma Quedan 12 segundos de posición Decía Jorge Barra Que con calma Eduardo Elegido El aclarado El bloqueo Ahora de Jorge Barra Se va para dentro Eduardo Elegido Se fue demasiado largo Pero ha forzado La falta Con Semana Ayuso Y técnica Carrera Ojo que A lo mejor Volvemos Me hagan planes Que a lo mejor La segunda parte También puede ser Porque ahora No sabemos Lo que le habrá dicho Carrasco No ha dudado Ni un segundo El colegio del señor Novillo Pero inmediatamente Ha pitado la falta Se ha acercado Carrasco Algo le ha dicho No lo hemos visto Lógicamente No el 21 El 21 Yo creo que Creo que ha sido El 21 El que se ha acercado El 33 También es de la cofradía Del cable pelado Y el caso Y bueno Pues Eh Nos da oxígeno Si si Esta tontería Nos da oxígeno Porque tu fíjate Estas dos últimas acciones De Quintana Arc Que faltaban 20 segundos Y el Bazu lo tenía muy complicado Pues ahora estamos 59-74 Estamos a 15 Lo podemos poner a 14 Lo podemos poner a 13 Y quedan 6 segundos Pero volvemos un poco A lo dicho antes El jefe de los árbitros Se está viendo Y estos partidos A los árbitros Les suponen un estrés Importante Ojo Porque ahora falta de Fuentes Yo creo que va a ser de Fuentes Por como ha reaccionado Por un momento digo Espérate que van a pitar Y las ganas de compensar Después de una primera parte Pues un poco calamitosa Pues pueden Pueden favorecernos Quedan 6 segundos escasamente La pelota que la recibe Pablo Quelle Se va a jugar el solo Ha marcado con el triple Tiene que hacer un estrapaz El lanzamiento es muy fuerte De Nia Y bueno pues Estamos a 14 Lo primero que Que hay partido Hay partido Porque ayer Almanza Acuérdate que en el segundo Estuvo muerto Y se pusieron 50 Y que nos hacen cuenta De hecho El ejemplo más claro De que partido Es la reacción Del público De Azuqueca Aquí en el Polideportivo De La Paz Que yo creo que no creían En muchos aspectos En poder remontar Y ahora si que Han empezado a animar A los jugadores Diciendo se puede Se puede Evidentemente Quintana La afición de Quintana También intenta contrarrestar Pero al menos La afición empieza a creer Y si la afición creer Los jugadores Esto veía mucho más Pues yo creo que A este partido Lo que le necesitamos Son Tres acciones Ofensivas Un poquito potentes Que Dos triplitos Un robo Una canasta fácil Y escucha Estos partidos Si has estado ganando De veinte Y se te meten En cinco o seis Te tiemblan las canillas No incluso Yo creo que Nos han llegado a ganar De veinticinco Yo creo que Han llegado a ir ganando Pues No sé si viene aquí La mayor diferencia Mayor ventaja Más veinticinco Más veinticinco Y Yo creo que ha sido Al principio Del tercer Contas O sea Te quiero decir Que La pelota que la va a poner En juego Héctor Martín Por cierto Hasta que punto puede tener Que te lo voy a haber preguntado Cuando ha ocurrido Pero como había tantas técnicas Y tantas infracciones Hasta que punto puede pesar La baja de Daniel Calvo Un jugador menos En la rotación Bueno pues Daniel Calvo Es un jugador Que ayuda mucho En el rebote ofensivo Y Y Y puede pesar Pero yo creo que ahora mismo Los jugadores Ojo Este tiene que ser Este tiene que ser Este es un jugador Triple de Jorge Barra Y ojito eh 22 puntos A 11 Y Vamos a ver Esta yo creo que puede ser Una jugada que Y la ha cogido Javier Valero Lógicamente Claro Lo es bueno La pelota para Carrasco Tiene que ser Valero Muy buena El movimiento El estrapaz Para Pablo Gella El rebote que cogerlo Lo recupera Eduardo Legido Atención porque la zupeca cree La afición cree Vamos a ver Héctor Martín Se tiene que estrenar Se la vamos a intentar Antideportiva de Carrasco Antideportiva de Carrasco Para mi Forzada Inteligentemente Por Jorge Barra Tenían picados Cofradía del cable pelado Y Yo lo he dicho En el En el vestuario Con todos mis respetos A los chavales Que seguramente sean Bellísimas personas Pero El 33 Y el 21 Carrasco Y Denia Y Denia Son Son nerviosos Y Bueno En cuanto le estoy Tocas Y el grito Del speaker Si se puede Si se puede Y la verdad Expulsado Expulsado Carrasco Si te das cuenta Estamos al final Me gustaría ver Las técnicas En cada equipo Como van a caer De momento ya tenemos Un expulsado Por cada equipo Porque siempre En la estadística Queda bien Y de momento ya Creo que Juan Luis Morcillo Ha solicitado Tiempo muerto Lógicamente Está viendo Como un partido Que lo tenía Encarregado Más 25 Estaba El Quintanar En el tercer cuarto Se ponen A 10 A falta De 9 minutos Y insisto El que está perdiendo Es el Batlu Pero el lenguaje corporal Es claramente Opuesto Si Porque has tenido Un equipo muerto Desesperado Y dice Bueno pues esto Ya está hecho Y de repente Pues mira Quedan 9 minutos Queda un mundo Tenemos posesión O sea Es que Puedes salir De esta posesión En más 6 Y decía Eso iba a decir Yo decía 10 No No Falta va a subir El último tiro libre Estamos a 9 Del Quintanar Y como tú bien dices Jugadores que aportan Martínez Que ha aportado Ahora La mano ya se arruga No apetece tanto la bola El votar Me cuesta más Entonces Yo Siempre hay un plus Para el equipo Que viene por detrás Siempre Ayer En Almanza Lo decíamos Y no sucedió Perdido Almanza Pero es verdad Que Es verdad que tuvieron su momento Tuvieron su momento Efectivamente Tuvieron su Es más Yo creo que Al final se decidió Aunque uno metió La posesión Y otro no Entonces Pasaron de 3 a 6 Y ya quedando Muy poco tiempo Y llamativa la conversación De Javier Valencia Pero con Pablo Gella Los dos mejores del partido De ayer También yo creo que De los mejorcitos En Quintanares Partido de hoy Ahora reclamaba La afición de Quintanares Que el tiempo muerto Del Bazu Ha durado demasiado Paulvin Morcillo También se lo reclama Morcillo es da espaviente A la colegiado Que no puede ser Que no puede ser que Yo haya pedido el tiempo muerto Y hubiera más ellos Pero Esto es cuestión De los colegiados También Tienen que ser ellos Los que Terminen decretando El final del tiempo muerto Cuidado ahí Héctor Martín Que se ha jugado La falta en ataque La pelota que la mueve Ahora hay que ser muy púlcuro Con las manos Y tal Porque El balón que lo va a perder El balón que lo va a perder Y la falta de Ayuso Creo Lástima Porque salimos de un tiempo En el cual seguramente Hayas ordenado unas cosas Y no te salen Y bueno Pues una lástima Porque Esta posición Nos podía haber puesto Pues un poco Dentro del partido ¿No? Vamos a ver Lo que hace el Quintanares Que lógicamente También tiene que demostrar Cabeza fría Tiene que demostrar Experiencia de veteranía Y de momento Se hizo la cuerva Ser Riviera ¿No? Ahora sí El lanzamiento Desde 5 metros Se salió Se salió Corre Jorge Barra Vamos Jorge Barra Jugada personal Fuerza la falta En ataque La falta De Javier Valero La falta de Valero Pedían Pedían técnicas No hablas Pero sube decir Mejor El árbitro Está ahora Con su bola Su Saturado Y ahora Lo mejor Es dejarle en paz Darle la mano Ayudarle Facilitarle Su desempeño Va a ser No hay Tiro libre Lógicamente Todavía no estamos En bonus La pelota para Jorge Barra Ahí tiene que forzar Barra Porque Se va hacia adentro Muy buena la defensa Ahora de Rivera Yo creo Yo creo que tocó balón El caso es que ahora Es Valero El que sale Se ha quedado Se hizo de noche Ya no vale de nada La protesta Se hizo de noche Y ahora salto entre dos Y si la posición La lucha La posición En este caso Es para Quintanar Y yo sí que veo Que algunos jugadores De Quintanar Están descentrados Porque de hecho La posición Se iba siendo para Quintanar Y Rivera Se venía a defender No se había dado cuenta 16 segundos de posición 65-74 La pelota Eso no Eso no Muy bien jugador Ahora Quintanar El error De elegido Al menos evito Que fuera canasta Que fuera dos más uno Al menos Sí, pero falta antideportiva ¿Hasta antideportiva? Sí, sí Ha pitado antideportiva Porque Considera que Le da en la cabeza Sí, sí, no Le da en la cabeza Le da en la cabeza Y considera que La intención No era jugar el balón Sino Evitar la falta Que parece que es así Sí, en este caso Ha sido falta clarísima Creo que sea así Un fallo de concentración Y bueno El primero dentro Eso hay que evitarlo Porque ahora mismo Cada posesión Ellos, fíjate Están en un Para estas categorías Es una bestialidad Un 80% En tiros libres Llevan 27 puntos 27-32 Una auténtica bestialidad Entonces Eso hay que evitarlo Anotó los dos tiros libres Javier Valero Va a intentar ahora Seguir sumando puntos Ahora está claro Quien se la va a jugar En ellos El 15 El jugador 15 Rivera Empezó bien Yo creo que anotó Los 8 puntos En el primer cuarto Y desde entonces Está poco descentrado también Pero parece que las bolas Son para 10 15 y 7 Eso está claro Y es donde El bazo Tiene que centrarse Es verdad Ahora la falta En ataque Jorge Barra En el bloqueo Se movió O de que Entendió el colegiado Que se movió Lo justito Para que hubiera falta Se está pagando Un poco Esa reacción Que tenía el bazo Se había puesto a 9 Volvemos un poco Al tema del protagonismo Bueno Cadera tal Se puede pitar ¿Cuántas caderas vemos? No sé No, yo Bueno Es muy difícil Arbitrar Es muy difícil Arbitrar También tienen derecho A tener su mal día Es verdad que hay árbitros Que parece que Llegan a categorías superiores Atención el triple de Ayuso Se quedó gordo Lo escupió el aro Lo escupió el hierro Otra oportunidad Ahí del bazo Para haberse puesto Otra vez muy cerquita Por debajo De la barrera De los 10 puntos Quedan 7'43 Queda tiempo Pero cada vez queda menos tiempo Lógicamente Ribera que sigue confiando En sí mismo No Pues no Porque parecía que tenía La opción de lanzamiento Finalmente dudó Se la juega ahora Pablo Ocella ¡Wow! ¡Maldito! Los jugones Meten tiros en esas acciones Pero vaya triplazo Se va hacia adentro Jorge Barra La guerra En este caso Por su cuenta Y ahora la falta clara La reconoce Miguel Denia Ahora Zuqueca necesita un poco Canastas rápidas Y en eso está ¿No? Esta jugada de Barra Pues Bueno Es el ejemplo Y bueno Pues al final Ha sacado algo ¿No? Vamos a ver si estamos acertados El primero Va dentro Jorge Barra Que está haciendo Al final Parece que no Que dicen no Pero ya lleva 25 puntos Ojo Lógicamente es el MVP Del baloncesto azudense El jugador más destacado En el día de ayer Y también en el día de hoy Una valoración de 29 O sea Sí, sí Claramente es el de Bueno El MVP azudense Lo que pasa es que va a tener difícil Es decir, gana del MVP del torneo Con la aportación de Javier Valerio Atención Pablo Que ya Uy, quería otro triple El segundo consecutivo Bueno El rebote ahí La tocó a Yesso Lo cazó Lo recuperó Lo rescató Carlos Gómez La pelota para Jorge Barra Por un momento Casi la pierde el Bazu El ataque en el táctico Ahora la pelota para Yesso Tiene que aprovechar La mayor corpulencia La mayor corpulencia Que es un poquito más duro Estás con un jugador Que Físicamente está por debajo de ti Y hay que meterle Más el cuerpo Hay que empujar un poquito Para adentro El caso es que no estuviera acertado Y parece que Quintanar Puede empezar Es verdad Que es un mal Del baloncesto Para mí actual Que Los jugadores Fajadores De zona Pues cada vez Se está perdiendo Pero bueno Todos quieren ser más Globales Más 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 espectaculares Más Highlight Un poquito Pues eso Efectivamente NBA Fade away Y bueno Pues muchas veces Al final El picar piedra También Es bueno Y más en En este partido Donde decimos Que yo creo Que han bajado El listón Y pueden evitar Faltas Un jugador Que le sacas 10-15 centímetros Tienes que meterle Para adentro Y le tienes que sacar La falta Y le tienes que intentar Y ya si es 2 más 1 Pero bueno Es fácil Es fácil verlo desde aquí Y Ayuso es un crack Obviamente Y bueno pues Eso es lo que decías tú Han sofocado un poquito Nuestra 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 reacción Se había incendiado Un poco el ambiente Parecía que la gente creía Y ahora Si miramos A la afición Del Bazu No digo Que no crean No digo Que hayan bajado Los brazos Pero necesitan algo Para volver a engancharse Queda tiempo Queda tiempo Pero es verdad Que bueno Cada vez menos Y lógicamente No hemos bajado De la barrera psicológica A los 10 Y con el paso De los minutos Va a pesar En que Pues precipitación En ataque Por la ansiedad De meter canastafas Y eso suele ser Pues menor porcentaje Esa opción Con 65-74 Que encima Con posesión Nos hubiéramos puesto Ahí muy cerquita Y ahí parece Que se acabó Reaccionó bien Al Quintanar Que lógicamente Está haciendo Un gran partido Está aprovechando Todas las virtudes Que tiene Una de las grandes Virtud de este jugador Que la lleva Que se penetra Que la juega Para Escribano Vaya asistencia Se está ajustando Javier Valero Se lo agradece Escribano No es para menos Porque le ha regalado Prácticamente los dos puntos Gran asistencia Javier Valero Ataca al Bazu Carlos Gómez Carlos Gómez Dice A Fuentes Que se vaya Perdón A Fernando Cruz Que se vaya para dentro Quien se va para dentro Ahora era el propio Carlos Intenta recuperar Esferlando Muy bien jugada Bien recuperada Y buen forzado Y ha estado listo Porque no podía sacar Nada más Evidentemente Ha tirado al cuerpo Que estaba En el suelo El jugador visitante Y no se podía sacar Nada más Ha sacado petróleo Vamos a ver si Lo sigue sacando El Bazu En estos seis últimos minutos 6-0-6 Concretamente para el final Cuidado Yuso Que casi la pierde La pelota Para Fernando Cruz Este para Jorge Barra Magaba con el triple Ahora de segunda Así que se la juega La escupió el aro Y ahora la falta De Fernando Cruz Todavía Bueno Pues lo que te decía Quizá Acciones El Bazu Buscando acciones Para acercarse Cuanto antes Se baja el porcentaje Y bueno Pues al final Este deporte Como hemos dicho Va de meterla Y si no la mete Pues chicos La mano al rival Bien jugado Y ya está Todavía queda tiempo Vamos a esperar Pero es verdad Que bueno Que el Bazu Necesita un milagro Eran 27 de 32 ¿No? Lo decía por el mal Del comentarista Digo Con un poco de suerte La falla Javier Valero Pero no No Fíjate Llevan 28 de 33 Ahora 33 Y esperemos Que no sea 29 de 34 Pues 29 de 34 Es verdad Que con Javier Valero Es difícil Que lo vayan a fallar Sí, la verdad Que Yo Me dice Pepe Peinado Que juego contra él No lo recordaba Seguramente El muy jovencito Y yo ya Pasadillo Pero Pero me está gustando Sí, sí Me está sorprendiendo Positivamente Y el número 15 Saca el codo Se va hablando Con Jorge Barra Están teniendo un duelo Bueno, pues yo que sé Vas ganando Pues tampoco necesitas Están teniendo un duelo intenso Ahí en Esta vida Juanjo Hay que saber ganar Y saber perder Es tan importante Saber ganar Como saber perder Las dos cosas Ahora intenta La transición rápida Jorge Barra Jorge Barra Para el ejido El ejido Que intenta forzar El 2 más 1 Ataque Cuidado Ataque No es falta en ataque Tendría que ver Si no está en el semicírculo Claro Es que yo te iba a decir A veces bastante tiempo Vido una falta Que yo dudaba Si hubiera sido falta en ataque Porque me parecía Que además ha sido Yo creo que también El Javier Valero Que estaba bien plantado Pero es que ahora Yo creo que estaba en movimiento Incluso no sé si estaba En el semicírculo Por lo cual Yo creo que Yo creo que está En el semicírculo Por eso Ha sido un poco raro Yo he elegido además A ver No es tonto Tú ves a un tío Buscas un poco Lateral Para que Para moverle Para que mueva un poquito La cadera Para mí Una equivocación Pero bueno Pero bueno El caso es que Es lo que ha decretado Los colegiados Así pues Ataca nuevamente El Quintana 67-83 Vamos a enterar Los últimos 5 minutos De partido Complicado el bazo Para conseguir El título de campeón Un buen balón Dentro ahora para Demia La puede robar El elegido Balones para nosotros Y el balón es para El bazo En sexto Azuqueca Y Demia Que Tenía alguna que otra palabra Con elegido Voy a hacer una lucha Perfectamente legal Una lástima Porque de todo este intercambio De Pues han pasado 5 minutos Y estamos a 16 Que es lo que no nos interesaba La verdad es que cada vez Está más complicado Porque queda menos tiempo Va a tener que ver Cada vez más Lanzamientos más rápidos La pelota para Jorge Barra Jorge Barra Antetina Rivera El bloqueo Busca Falta 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 Y ahí Falta Bajo Hay 3 Quitan La atención Cuidado Cuidado Que Demia Estaba Intercambiando En esta segunda parte En esta segunda parte Pero No quiere Complicaciones Sobre todo Porque es que Quintana Yo ahora Si me apuras Bazu no puede ganar El partido El partido Solo puede perder Quintana Según Ahora mismo Efectivamente Solo lo puede perder Quintana Si son capaces de controlar Sus nervios Y no hacen locuras Pues Lo tienen en el bolsillo Tieron libres Ahora Para Carlos Vamos a ver Si está acertado El base Del bazu Que va a ser Que no No está Nada Acertado Vamos a ver La comparativa Fíjate 30 No está mal El tiro libre 32 de 41 Tampoco está A ver Es verdad Que Ha peleado Los dos Tiros libres El jugador Carlos Gómez Que yo entreno Con él Entreno Los tiros libres Con él Y es un jugador De un 90% Vamos Hay uso Que se juega El triple Vamos a ver No entra Y yo creo Que es que Los jugadores Poco a poco La precipitación La precipitación Empiezan a estar Demasiado ansiosos Ahora metieron A mano El ejido Ha enseñado Falta Esto Ahora mismo No nos interesa Llevamos a un jugador Que Hemos dicho Que no ha fallado Un tiro libre En todo el partido Lleva 10 de 10 A la línea De tiros libres Y bueno Pues Lo dicho Morcillo está Atacado Porque dice Joder Es que esto Lo perdemos nosotros No, no El partido Yo creo que Solo puede perder El Quintanar Y te diría Que tiene pinta De que no lo va a perder Pero bueno Quedan 4 minutos En baloncesto Hemos visto cosas Muy, muy, muy Extrañas El tiro libre Otro más para dentro De Javier Valero Que sigue sumando Puntitos Sigue sumando Ya son 28 puntos Creo De Javier Valero Madre mía Y 28 Bajo Bueno Es un equipo joven Es un equipo A ver con una combinación De veteranos y jóvenes Que es el primer año Que juegan juntos Quintanar jugó el año pasado Fase de ascenso Desconozco Cuáles de esos jugadores Estarían en aquella fase De ascenso Probablemente más Tiene jugadores en rotación Con el equipo De Eva Y bueno La lástima Es que creo que Bazu En un partido Si hubiese jugado Como saben ellos A nivel habitual De Bazu Sobre todo ofensivamente Estaríamos ahí Creo que Se hubiese competido O incluso ganado Pero vamos Julio Jesús Valero Bueno, bueno Cuidado que se ha podido hacer daño Cuidado que se ha podido hacer daño En la caída Forzó muy bien El salto Julio Jesús Valero De Jorge Barra Y Jorge Barra Topó En Julio Jesús Valero Se desequilibró Cayó Dice que está perfectamente No sé hasta qué punto está perfectamente No está mal No está roto Pero no sé si perfectamente Y ahora se sienta Jorge Barra Primero Jorge Barra Ha hecho un partidazo Lo que pasa que Ha estado muy poco apoyado Pero bueno Esto es así Cuando no te sale el partido Pues Pero vamos Jorge Barra Ha hecho un temporadón Para mí Vuelvo a repetir Me parece el mejor jugador De la categoría Me parece que es un lujazo Tenerlo aquí en Azuqueca Porque no me parece Un jugador de esta categoría Y bueno En lo personal Es amigo Y es una gran persona Y un gran jugador O sea que Muy agradecido Y es verdad que hoy Pues no va a poder Festejar El título O parece que va a ser complicado Festejar el título Pero sí que Se consiguió ayer el objetivo Hoy era el postre De la guinda Pero bueno No hay que olvidar Que el gran objetivo del Bazu Era seguir creciendo Y gracias al ascenso Certificado ayer Con esa victoria Sobre Salesianos El Bazu va a seguir creciendo Y el próximo año Estará en Primera División Nacional La Liga Comuniteria La pelota ahora El tiro Sí, el objetivo Está cumplido Pero Claro Siempre quieres ganar Más en tu casa Y Luego que es un Partido Pues que está Saltando chispas Y siempre hay ese pique ¿No? Pero es que El Azuqueca está Totalmente negado Sí, sí Porque esa bandejita De Eduardo Legido En condiciones normales Entre ellas siempre Pero en este caso No quiso entrar Más cambios Se sienta Ayuso Se sienta También Fernando Cruz Y yo creo Tú lo conoces más Al míster A Luis Muñoz Pero creo que estos cambios Realmente es un poco De bandera blanca También es verdad Que están muy cansados Llevan muchos minutos Sí, probablemente Estos cambios Pues a ver Buscará la intensidad Pero a lo mejor Es entregar un poquito La cuchara Porque Bueno, hombre Quitas a Jorge Barra Y Ayuso Pues Son tus jugadores Más anotadores Y también un poco Reconocimiento A jugadores Como Alejandro Sanz Que han estado ahí Entrenando todo el año Efectivamente Y no nos olvidemos Que es un jugador Conmigo Los únicos Que quedamos De la fase de acceso De básquet Azuqueca De primera autonómica A primera nacional Hace Bueno, no sé En 2003 O 2004 Creo recordar Ha llovido Ha llovido Un poco Ha llovido Entonces, bueno Pues Alejandro Sanz Pues Bueno Es un reconocimiento ¿No? La pelota La juega fuentes Va a intentar Recortar la diferencia Aunque prácticamente El partido Ya está más Que sentencia Esas son las canastas Que cuando todo va bien Entran Y es que Estamos negados Y entonces Cuando se está negado Lo que te digo Hay que saber perder No me gustaría Ver en mi equipo Ahora Acciones feas Marrulleras Ni de pique Ni de Pegar un golpe Que no venga Cuento Hay que saber ganar Y nada Agradecer al público Y el próximo año más Y ya está Y ahora Ahora sí Ahora Un 2 más 1 Que ahora No tiene Cuidado Pabllo Gella Porque creo que tiene razón Creo que Pabllo Gella Tiene razón De que no debería ser 2 más 1 Pero inmediatamente Según la hecha la mirada Digo Espérate Que va a quedar Una técnica El caso es que Va a ser 2 más 1 Pero Practical Pero bueno Volvemos un poco a lo mismo Al final Las estadísticas Ya nos queda poco partido Y fíjate No sé Tu impresión tendrás Del partido Tal A quien han beneficiado Los árbitros A quien han perjudicado Pero mira 38 tiros libres Se ha tirado Globo al caja Quintanar 42 más 2 Ahora 43 43 Es lo que te digo Aquí Los arbitrajes Pues muchas veces Funcionan por Por estadísticas Y Y tú que eres jugador O sea Estamos hablando de 42 Más 38 O sea 50 80 tiros libres En un partido Una auténtica pasada Una animalada Yo estaba pensando 80 tiros libres En un partido Y ojo Que quedan minutos 40 Que no creo que Según este partido Vaya a haber muchas faltas No vaya a haber muchas impresiones Al final Tú ves el cartelón De las faltas De Quintanar No hay sitio No hay sitio Estamos a ver Que encanta Bingo Están todos en cuatro Entonces Pues claro Tú ves este partido Y dices Por los árbitros Hombre Han pitado Pues Tirando a casero Podríamos Incluso Ha sido mejor Quintanar No nos han entrado No las hemos metido Ellos Pero tampoco ha ayudado El resto de circunstancias Del entorno El tiro libre Que entra 72 88 16 puntos abajo 1-40 Ya menos Para la conclusión Del partido Quintanar Que lógicamente Imagino que hará Posesiones largas Efectivamente Raúl Martínez Que intenta que pase En los segundos Que pase El tiempo Intenta presionar Carlos Gómez Lógicamente El partido Está finiquitado Pero hay que ser profesional Hasta el final La pelota dentro Para Fíjate Fíjate Falta en diferido Para Julio Jesús Valero Este chico Tiene Instant replay Incorporado Ha pitado tarde No es falta Para mi gusto Y bueno Pues Yo creo que Con todos mis respetos Al No ha sido el mejor día No ha sido el mejor día Hay veces Que yo me planteo Si los árbitros Progresan En la carrera arbitral Porque Porque son apuestos Le sientan bien El pantaloncito La camiseta bien El pelo divino Porque es inexplicable Que en un partido De estas características Todo el mundo Tiene mal día A lo mejor A lo mejor No vi el resto de partidos Pero hoy no ha sido El mejor día Desde luego Pero al final Esperemos que no sea El bares Aquí a una pareja Entiendo que ella Será más joven No lo sé Y él es el que tiene Que poner un poco El raciocinio Y así un disparate Yo creo que están Están superados Yo creo que están Todos deseando Que la final termine Porque el partido Está finiquitado Trece puntos arriba Para el conjunto Atención Porque Bueno Soñar es gratis Legidos O abajo del triple Vamos a ver si entra No ha trabado Nelejos Tampoco El segundo intento De las Andres Ya te digo Que estos minutos Dan a la leche A destiempo Y a mí no me gustaría Por parte de mi equipo Porque Los valores del club Es la deportividad Eso ante todo Y No me gustaría Y hay que insistir Que hay que entrenar O sea En el cómputo global Ha sido mejor Y ya está Ahora la falta Ahora pita una falta De Carlos Lómez No sé por qué La verdad que creo Que está moviendo Yo creo La La colegiada Nos tendrá que explicar Cómo hay que defender Esas acciones Porque Bueno El jugador está Plantado Con los brazos en alto Pues ¿Qué queremos? Pero bueno El tiro libre De Rivera El primero va dentro 75-89 El segundo tiro libre Quedan 26 segundos Prácticamente Van a ser Dos posesiones Lo que queda El segundo va dentro Yo creo que Mira Metió ocho puntos En el primer cuarto Y se ha quedado en diez Sí, no, no Estos dos tiros libres O sea Es que ha empezado Como un tiro Ha empezado Demostrando el jugador Que nos habían hablado de él Que era un nuevo jugador Finalmente ahora renuncia Bueno Al ataque Me parece bien Hay que Hay que Y la deportiva Citar al ganador Y bueno pues El próximo año Lo que pasa Esto es ser muy puntilloso Pero quedaban Trece segundos De tiempo real Y doce segundos De posesión Si nos ponemos Estrictos Habría que pintar 24 segundos Y balón para que Ahora mismo Todo el mundo Quiere que acabe El partido Cuanto antes Los ganadores Quieren irse a celebrarlo Los perdedores A llorar En parte No, a llorar tampoco Porque en el final También ha conseguido El objetivo Está conseguido Pero Obviamente te gusta El último partido En tu cancha Hacer un buen partido Y no quedarte Con este rebusto Pero Intachable La actitud Del Baloncesto Azudense Toda la temporada Los chavales Han Han entrenado Y han jugado Y se han esforzado Y Y bueno pues No hay más Cuando Mis padres Profesores Me decían Cuando hacen Lo que pueden No estás obligado A más Efectivamente Cuando hacen Lo que pueden No estás obligado A más Y bueno pues Eso Y el brazo Lo ha intentado No ha tenido El día Pero Finalmente Ahora la deportividad Que sigue Los aplausos Del Bazu A toda su afición También los aplausos Del Quintanar Al Bazu Me voy a despedir Juanjo Porque Bueno voy a darle Un abrazo A mis compañeros Y creo que Dicen que recoja la copa Como capitán Bueno no lo sé Así que Muchísimas gracias Haber estado Y tenemos que ver En primera división Nacional Y a ver A ver Si es posible Hay que despedirse En la pista Muy bien Pues Lo compro Muchísimas gracias Rodrigo Rojo Gracias a vosotros Jugador Hay que reconocer Con más apuros En la pista Del Polideportivo De La Paz Ahí tenemos Al presidente De la Federación Regional De Baloncesto José Esteban También al alcalde De la localidad Azudense José Luis Blanco Gracias Tanto al Ayuntamiento De Azubica de Henares Como a la Federación Regional Hemos podido ofrecerles En directo Toda esta fase Final A cuatro Ayer Las dos semifinales A las cinco A las siete Y cuarto Hoy La gran final Esta gran final Que finalmente Ha terminado sonriendo A Quintanar Ahí tenemos A nuestro compañero Jesús Flores Jefe de prensa De la Federación Regional Organizando Un poco Los actos Ya por los efectos Parece que está Todo ok Y va a empezar La entrega De trofeos Vamos a ver Si empieza Primero Por el MVP O quizás Por el título De campeón Y subcampeón De la categoría Recuerden Lo importante Es el ascenso De los dos equipos El Bazu En primer año De creación Ha conseguido Ese ascenso A la primera división Nacional También se metieron En playoff En la fase final El equipo Fenomeno De segunda división Femenina Que entrenaba Nuestro segundo comentarista De ayer Miguel Reina Y también En la categoría Junior Sonal 19 Que consigue Acobarse En los playoff En este caso Entrenado por Pepe Peinado Por el presidente Y ya está todo Preparado Para hacer la entrega Mientras El Quintana Creo que va a proceder A esa tradición De cortar La red De la canasta Para llevárselo Y ahí está Y ahí está Javier Valero Siendo reconocido Como mejor jugador Del torneo No había discusión No había discusión Fue de largo El mejor jugador Tanto en la tarde De ayer Como en la mañana De hoy Lo decíamos Ayer Nada más y nada menos Que 32 puntitos Con un 87% En tiros de dos Un 75% En triples Un 70% Estuvo desacertado Entonces Javier Valero Desacertado Entre comillas De la mañana Tengo libres De 11 puntos 11 rebotes A sumarles Hoy también Ha sido el mejor Y ahora Es el turno De la entrega Al subcampeón Ahí está Rodrigo Rojo Nuestro comentarista El capitán Acompañado También De Eduardo Legido Que va a recoger El trofeo De manos Del concejal De deportes Y también Ahí está El alcalde De la localidad Le piden Tanto el alcalde Como el concejal Que venga todo el equipo Rodrigo que recibe La felicitación También Del presidente De la federación Y ahí Con las autoridades Locales Todo el equipo Del Bazu Para hacerse esta foto Con la historia Y es que Es un subcampeonato Pero es la primera copa De este Bazu Primer año De creación Primer año exitoso Con este subcampeonato Y este ascenso A la primera división Nacional Liga Comunitelia Agradecen los jugadores Este reconocimiento Tanto las autoridades Como el público Y ahora es turno Para el título De campeón Va a ser José Luis Blanco El alcalde Que ahora está Saludando Y abrazando A Rodrigo Rojo El que entregue La copa de campeón Al capitán Del cuadro Quintanareño El campeón Con toda justicia Fue mejor Que ayer Mejor Ayer que la Almanza Hoy también ha sido mejor Que el Bazu Que el baloncesto Sudense Y ahí está Va el capitán Julio Jesús Valero Junto con Arcadio Escribano A recoger El título De campeón El mejor equipo De la categoría Van el resto De compañeros Y van a levantar La copa Euforia Alegría Tanto en los jugadores Del Quintanar Como también En los seguidores Que se han desplazado Durante este fin de semana Aquí al Polideportivo De la Paz Desde donde les hemos contado Toda esta fase final A cuatro El Quintanar Era el único equipo Que repetía experiencia Los otros tres Debutaban En esta fase final A cuatro Y ahí la experiencia La ha hecho valer Ahora va a haber Foto de familia Vamos a ver si El Bazu Se da cuenta Del llamamiento Ahora sí que Se están dando cuenta Y se va a hacer Esa foto de familia Con el equipo campeón Y el equipo subcampeón De esta Final Four De la primera división Autonómica Los dos equipos Que consiguen El ascenso Lo decíamos Hoy era la final Pero realmente Las grandes finales Se la jugaban Ayer porque los dos equipos Luchaban por ese título De campeón Y con la música Del We Are The Champion Y las imágenes De los dos equipos Fundidos en esa foto De familia Despedimos desde aquí La conexión Ha sido un placer Acompañarles Desde Guadatv Gracias Al Ayuntamiento De Azuque Cadenares Y también gracias A la Federación Regional de Baloncesto Les hemos traído Toda la fase final De esta Primera división Autonómica Sigue sonando El We Are The Champion Ahora ya Con el Quintanar En el centro De la pista Porque realmente Son los campeones Los dos equipos Han logrado el ascenso Pero los campeones De esta fase final Ha sido el Quintanar Ha sido un placer Contárselo desde aquí Desde el Polideportivo de La Paz Gracias al Ayuntamiento Gracias a la Federación Gracias sobre todo A todos ustedes Disfruten Les esperamos en la próxima cita Aquí en Guadatv Media Sean felices